Soy el dios de los juegos este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 176. Altar de la divinidad. Un hombre rana se sumergía en el oscuro y profundo lago mientras bebía de vez en cuando. Obviamente era un lago vasto y terriblemente profundo y, sin embargo, no había muchas criaturas vivientes en su interior aparte de uno o dos pequeños peces que pasaban. El resto probablemente fue devorado por el mar Yurake, pensó el hombre rana. El apetito de un monstruo tan enorme debía ser espantoso. Aunque el hombre rana en realidad no se unió a la batalla contra el mar Yurake, estaba gritando vítores y agitando pancartas para su amo. Ese solo hecho fue suficiente para presumir la próxima vez que se encontrara con Kroakatoa en la aldea. Y ahora, este joven hombre rana estaba fuera de sí de alegría también explorando el fondo del lago como le había pedido su amo. Si el agua fría del lago en realidad no lo calmaba, sentía que podría tener una erección. De hecho, los jugadores habían obtenido equipo de buceo cuando exploraban el fiordo gris. Sin embargo, claramente no esperaban usar esas cosas en este viaje a los pantanos de Seira, razón por la cual ninguno de ellos trajo ese equipo pesado y que consumía espacio. Fue una suerte que más jugadores hubieran hecho contratos con los hombres rana después de la conclusión del evento de la isla Yohin, y pudieran enviar a sus familiares para ayudar a investigar el fondo del lago. Mientras tanto, el joven hombre rana desechó sus pensamientos excesivos y continuó sumergiéndose hacia abajo, pero la presión del agua se hacía aún más fuerte a medida que avanzaba, casi asfixiándolo. Kroak. Justo cuando estaba a punto de ser aplastado por la enorme fuerza, aparecieron destellos de luz blanca que parecían nieve cálida. Pronto, apareció ante él un altar gigantesco que parecía un santuario. El centro del altar era una sola gema que brillaba deslumbrantemente con un resplandor blanco y, sin embargo, de alguna manera parecía turbia al mismo tiempo. Después de eso, todo el lago pareció brillar. Los cadáveres distorsionados de varias criaturas se amontonaban alrededor del altar. De hecho, varios de esos cadáveres sin vida pertenecían a más jorrakes que eran más grandes que el que lucharon los jugadores, junto con una enorme cadena que era más gruesa que el cuerpo de un hombre rana pero que ya se había oxidado a la mitad. Kroar. Por alguna razón, el hombre rana que debería ser un cobarde por naturaleza no tenía miedo de los cadáveres en absoluto. Atraído por la extraña gema, parecía haber olvidado por completo su tarea y sólo deseaba una mirada más cercana. Fue entonces cuando su rostro pasó de la borrachera a la lucidez. Gracias a la fuerza de su contrato, su amo le había dicho que su tarea estaba completa y que podía regresar. Fue sólo entonces que el hombre rana se puso verde de miedo al ver los cadáveres amontonados y nadó hacia arriba tan fuerte como pudo. Naturalmente, el hombre rana no se dio cuenta de que una bola de luz apareció cerca del altar, extendiendo y enrollando sus tentáculos alrededor de la gema blanca para llevársela. Como había adivinado Shiwei, la gema blanca era un fragmento de divinidad y no pertenecía a Mosland Spirit. En cambio, pertenecía a Amazon, la guardiana de la selva tropical, una deidad que había desaparecido repentinamente hace más de 700 años. Fue una pena que el fragmento estuviera tan dañado que Shiwei no pudiera leer en él lo que le había sucedido a Amazon. Aún así, por la forma en que fue colocado en el altar, la razón no sería del todo sencilla. Curiosamente, después de que el fragmento descendió al reino de los mortales y se estabilizó, recuperó una parte de la función de grabación que tiene la divinidad, y algunas escenas se pudieron leer. En la primera escena, el fragmento ya había sido colocado sobre el altar. Varios Marshdrakes ya estaban atados con cadenas de hierro a su alrededor también, actuando como bestias guardianas que protegían el altar de ser descubierto o saboteado. Pero a medida que pasó el tiempo, esos Marshdrakes fueron poco a poco erosionados por el poder de la divinidad y finalmente perecieron en el fondo del lago, aunque ya tenían descendencia. Los descendientes también estarían atados por las cadenas de hierro mediante algún hechizo que existía alrededor del altar en el momento en que nacían, reemplazando a sus antepasados como los próximos guardianes. Por lo tanto, a pesar de la larga vida útil original de los Marshdrakes, el efecto de la divinidad sobre ellos significó que cada generación de Marshdragón, aparte de la primera, no viviría más de 50 años. Aún así, a pesar del legado de erosión del poder divino que duró generaciones, el actual Marshdrake de alguna manera había adquirido formidables atributos divinos. Con él, desarrolló inmunidad contra diversos hechizos, reglas o incluso artes divinas, por lo que se liberó con rigidez de las cadenas de hierro que habían atado a los de su especie durante siglos. La primera vez que este capítulo estuvo disponible ocurrió en N0V3L by JN. Sea como fuere, no pudo obtener la libertad. Los atributos divinos extremadamente elevados habían llevado a que su mente fuera devorada por el fragmento de divinidad. Por lo tanto, no sólo no abandonó el lago, sino que comenzó a recolectar la generación divina de otros seres vivos bajo la influencia del fragmento de divinidad, creando artes divinas que podían deformar criaturas con el objetivo de cultivar un elegido que pudiera encarnar el poder del fragmento. Valdría la pena mencionar aquí que el fragmento de divinidad no se había vuelto consciente de sí mismo y estaba controlando al Marshdrake, pero fue un fenómeno que ocurrió por instinto. Mientras tanto, los hombres pez del pantano que habían obtenido la protección del poder divino se convirtieron en cultistas que adoraban a un dios maligno. Por lo tanto, su influencia aumentó rápidamente, aniquilando a casi todas las demás criaturas vivientes en los pantanos de Seida a medida que se extendían incontrolablemente más allá del área. Por supuesto, eso fue lo que atrajo a los jugadores, quienes luego hicieron volar a los pescadores junto con sus guardianes, a decir verdad, los jugadores ya habían perdido el interés a pesar de que definitivamente habría muchos pescadores de pantano todavía escondidos en los pantanos de Seida. Después de todo, luchar en los pantanos era bastante problemático. Aparte de otros factores, una sola batalla no los diferenciaba de la gente del barro, además, el plato principal que era el Marshdrake estaba terminado. ¿O se suponía que debían regresar y comer ensalada de col? Un fragmento de divinidad que cayó en el reino de los mortales, y ahora otro fragmento ha seguido su ejemplo, ¿podría ser esto realmente sólo una coincidencia? Shihui no pudo evitar reflexionar después de mirar las escenas grabadas en la divinidad. Ese altar no parecía ser obra de un mortal, sin importar cómo lo mirara, y eso dejaba el hechizo que mantuvo atadas a las generaciones de dragones del pantano durante más de 700 años. ¿Podría haber sucedido algo importante hace 700 años? Shihui intentó comprobarlo, pero no pudo encontrar ningún registro relacionado de los recuerdos de la divinidad del señor acuático, y no se sabía si en realidad no pasó nada o si se olvidó debido al daño de la divinidad. Le preguntaré a Aslan la próxima vez, Shihui se rascó la cabeza, sintiéndose un poco paranoico. Ya fuera otra cadena de asesinatos divinos o una jugada de ajedrez hace 700 años, nada de eso parecía ser algo que él quisiera. ¿Podría interferir? Lo que quería en ese momento era una medida para volverse más fuerte. Las creencias de Shihui se hicieron más firmes ante ese mismo pensamiento. Jugadores, la nueva versión de su sistema está llegando. Capítulo 177. Actualización del sistema de juegos V3-0. Habiendo renunciado a reunir los agravios o quizás lo que podría ser una enorme conspiración que tuvo lugar 700 años, Shihui comenzó a absorber el fragmento de divinidad tan fuerte como pudo. N-0-B-L-B-J-N, fue sede del estreno de este capítulo. Aunque Amazon de Rainforest Guardian era un dios antiguo cuya divinidad era mucho más fuerte que la del señor acuático, Shihui simplemente había obtenido un fragmento de dicha divinidad. Como tal, absorberlo no fue difícil, y dado que la deidad ya había caído durante más de 700 años, la marca de la deidad original en la divinidad prácticamente había desaparecido. De hecho, todo había ido bien. Al mismo tiempo, Shihui desarrolló rápidamente un parche de nueva versión después de trabajar sin descanso. DIN. Actualización del sistema de juego V3-0 completa. Habilidades para la vida agregadas para que los jugadores las aprendan y entrenen las habilidades para la vida afectan ciertos efectos del juego. Por ejemplo, cuando los jugadores matan a un objetivo con carnicero, el cadáver no desaparecer pero ser desmembrado en ingredientes graduados sin efectos especiales, al mismo tiempo, el jugador no ganaría la EXP del objetivo. Los jugadores que han aprendido las habilidades para la vida para cocinar pueden preparar esos ingredientes con la posibilidad de desarrollar alimentos que otorguen beneficios. Las habilidades para la vida se pueden aprender con puntos de habilidad, pero no se pueden subir de nivel aparte de la aplicación repetitiva y el desarrollo de competencia en las habilidades para la vida. Se puede obtener EXP mediante el uso de life skills, con mayor EXP en niveles más altos de life skills. Sin monstruos contra los que luchar, desarrollar las habilidades para la vida es una buena opción. Sistema de aprendizaje implementado. Los jugadores pueden ir a cualquier tienda del sistema para aprender habilidades para la vida como aprendices, prepare suficientes monedas de juego de antemano. El sistema de habilidades para la vida era uno que Shinway lo había planeado durante mucho tiempo y podía usarse para consumir los puntos de habilidad de los jugadores que aumentaban día a día, pero también era otra medida para que ganaran EXP además de la batalla. Aún así, sería natural para la mayoría de los jugadores encontrar que luchar contra monstruos y cultivar mazmorras era más conveniente para ganar EXP y habilidades para la vida. Pero aunque Shinway no tendría buenas soluciones para cambiar eso, que los jugadores estuvieran un poco ansiosos por pelear no era algo malo en los primeros días de la iglesia de los juegos. Al final, la capacidad de lucha de los seguidores de una iglesia es una medida importante de su fuerza, aparte del estándar del dios mismo. Por eso la existencia de los jugadores era una medida inteligente para luchar contra los enemigos, ya que eran verdaderos creyentes desde cierto punto de vista y podían luchar en nombre de su iglesia sin autoestima, al igual que los fanáticos de otras iglesias. Además de la introducción de Life Skills, se agregó otra clase nueva en la actualización del sistema. Se agregó un nuevo cambio de clase de guerrero. Jungle Walker Descripción de la clase. Al tener el rasgo corazón esmeralda para vincularse fácilmente con plantas y animales, los Jungle Walkers podrían conectarse espiritualmente con los entornos forestales que los rodean para obtener su bendición y ayuda en la batalla. Además, el rasgo de corazón esmeralda permitiría a los Jungle Walkers ampliar sus sentidos junto con la naturaleza, ampliando el alcance de su visión y oído y mejorando sus habilidades con el arco. Haga clic para ver el vídeo requisitos de cambio de clase. Guardabosques nivel 15, lograr cambio de clase misiones. Al igual que las otras clases que Sheway había creado antes, Jungle Walker se creó después de absorber una autoridad, en este caso, un fragmento de divinidad de Amazon. Como de costumbre, su árbol de habilidades también tenía tres ramas de habilidades. La primera rama de habilidades es Reherders, que ilumina sus corazones esmeralda y transmuta maná en fuerza vital, no HP, sino convertir la barra azul en verde, ese tipo de sentimiento. Luego, al consumir fuerza vital, nutrirían las semillas normales para que crecieran rápidamente y lucharían manipulando esas plantas o incluso nutriendo a los ENS de ellas. Un aspecto especial de los Reherders fue su capacidad de cultivar plantas familiares para ayudar a luchar de antemano cuando tengan suficiente fuerza vital. Sin embargo, los jugadores que se centraron completamente en este camino podrían hacer que sus enemigos destruyeran esos familiares y tomaría tiempo crearlos nuevamente, sin mencionar que necesitarían espacio para guardar semillas en sus bolsas en caso de emergencias. La segunda rama de habilidades es Beasmorphs. Al iluminar sus corazones esmeralda para condensar su maná en cristales de fuerza vital que guardan dentro de sus propios cuerpos, consumirían esos cristales y lucharían alterando sus cuerpos en varias bestias o incluso criaturas mágicas. Desde cierta perspectiva, Beasmorphs se parecía a los druidas de los juegos de fantasía en línea en la Tierra. Cambian de forma durante un periodo limitado y al mismo tiempo tienen que usar cristales de fuerza vital. A su vez, la condensación de cristales de fuerza vital también necesitaba tiempo. Si bien la cantidad de cristales de fuerza vital que podían almacenar en su cuerpo aumenta a medida que aumenta el nivel de Beasmorph, las cosas podrían ser difíciles con la cantidad limitada de cristales que podrían almacenarse desde el principio. A partir de ahí, se podía ver que el rasgo del corazón esmeralda era básicamente una versión muy diluida de la divinidad. Al igual que la divinidad podría transmutar la energía divina en poder divino, el corazón esmeralda permite a los jugadores transmutar maná en fuerza vital, y la rama de habilidad donde elegirían transmutarlo en una barra verde o cristales, o tal vez mitad y mitad estaba arriba. La elección de los jugadores. La última rama de habilidad, sin embargo, ignora por completo la capacidad de transmutación del corazón esmeralda. Los grandes cazadores dependen únicamente de la mejora física para mejorar las habilidades con el arco hasta nuevas alturas, utilizando su afinidad con la jungla para colocar trampas y obtener habilidades sobrenaturales con el cuerpo de los mortales. Los grandes cazadores eran básicamente una versión fortalecida de los cazadores normales, pero este camino era largo y tenía muchos obstáculos guardados, al igual que sus habilidades exigían la técnica de cada uno. No era diferente de la rama de habilidades Kenyoku de Swordmasters porque básicamente brinda a los jugadores la oportunidad de mejorar hasta extraordinario. Además, a diferencia de las otras ramas de clase que eran convenientemente extraordinarias con niveles suficientemente altos, sería difícil continuar por este camino sin determinación y un poco de talento. Aparte de esos dos cambios, la nueva actualización en realidad no cambió mucho más. El límite de nivel de jugador se mantuvo en 60 ya que el volumen del fragmento de divinidad de Amazon no era enorme y difícilmente podía soportar que Sheway completara life skills y desarrollara la clase jungle walker. Dado que también mantenía algo de poder divino como reserva en caso de emergencia, lograr todo eso ya estaba llevando el fragmento al límite. Correcto. Casi olvido algo allí, Sheway se golpeó la frente con sus tentáculos. El sistema de reputación del alcalde de Lancaster ya está abierto. La reputación predeterminada de los jugadores es indiferencia. Capítulo 178. Trama en Codo Bosra. Los relojes deben retroceder un día para saber por qué se agregó el sistema de reputación del alcalde de Lancaster en la actualización. Bajo las instrucciones de Mufasa, Simba estaba escoltando a la nuera del alcalde de Lancaster y a su aparente heredera, Gwendoline, a Codo Bosra, el condado cercano a los terrenos de caza. La noble había intentado obtener información de Simba y los otros dos niños ya que había reconocido a Mufasa como el asesino del varón ni gelamía, pero no sabía quiénes eran los niños. Aún así, por cómo actuaban como superiores y subordinados, tal vez ese asesino podría contar con el apoyo de algún grupo desconocido en Lancaster. Sin embargo, no pudo encontrar ninguna oportunidad de hacerlo durante el viaje. Aparte de la joven que estaba bastante callada, los dos mocosos charlaban ruidosamente, hablando de algunas cosas inusuales como Trueno, puntaje alto, porque no hay refuerzo, Tsk, estoy muerto otra vez. A veces, el niño llamado Simba incluso miraba pensativamente al aire, murmurando. El mapa se ve raro. ¿Podríamos haber tomado la dirección equivocada? Luego, los otros dos niños rápidamente se acurrucaban junto a Simba y debatían acaloradamente, señalando a izquierda y derecha respectivamente mientras insistían en que sus direcciones eran las correctas, y como si realmente hubiera un mapa allí. La noble sintió un miedo escalofriante, justo cuando se preguntaba si los niños estarían mal de la cabeza, naturalmente, se preguntaba si sus ojos también tendrían problemas. Pero después de comprobar con sus dos doncellas y con Wendolin que tampoco vieron nada, se aseguró de que los tres niños raros tenían problemas. Por cierto, esta es la primera vez que visitó Kodo Bosra, dijo alegremente Simba durante el viaje. ¿Hay algo divertido allí? Preguntó Zazu con curiosidad. Nana no se unió a la conversación, pero sus ojos se abrieron con adorable curiosidad y se fijaron en Simba. Tienes que mencionar Blunt Rino cuando hablas de Kodo Bosra, por supuesto. Simba respondió con aire de suficiencia. Se dice que a todos les encanta, y los comerciantes no te venderían nada si no tienes el tuyo propio. ¿Qué es un rinoceronte contundente? Zazu se volvió aún más curioso. HMM, es un rinoceronte a de tamaño. Simba extendió las manos para mostrar el tamaño de un Shiba Inu. Vi uno en la colección de animales del distrito comercial. Eran unos 500 rions. Oh. Zazu y su hermana parecían muy interesados. La noble nacida en Kodo Bosra no pudo resistirse a pronunciarse entonces. Lo siento, pero te han engañado, la gente de Kodo Bosra no está tan loca por Blunt Rinos. Era cierto que la mayoría de los Blunt Rinos del continente oriental se podían encontrar en Kodo Bosra y la gente de allí llamaba a esas criaturas torpemente encantadoras. Sin embargo, afirmar que todo el mundo estaba loco por los Blunt Rinos hasta el punto de que no comerciarían con aquellos que no criaran uno sería nada menos que un rumor falso. Dado que las noticias viajaban lentamente en esta época y sólo de boca en boca, el efecto de bola de nieve de que los cuentos fantásticos se convirtieran en rumores era común. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N, 0, Bell, B, J, N. De hecho, sucedió lo mismo en la Tierra. Los ejemplos incluyen que las personas de un determinado estado no cortejarían a las personas de un determinado estado, o que las personas de ciertos lugares no tenían talento para la comedia, aunque todos en un distrito en particular sí podían, o que todos los holandeses roban las tapas de los pozos. Probablemente por eso zonas enteras adquieren mala fama. ¿Qué? En realidad. Ante las palabras de la mujer noble, a Simba pareció que le quitaron una alfombra de debajo de los pies, tendido sobre el suelo en una pose decepcionada, ¡Ots! Eso es un poco exagerado. Zazu no pudo evitar reprenderlo. ¿No reaccionaste mucho cuando recibiste la bendición de los creyentes, o la gente de Codo Bosra no está loca por Blundlinos tan importante para ti? A su lado, la mujer noble captó bruscamente las palabras clave. ¿Creyente? ¿Bendición? ¿Podría el asesino contar con el apoyo de una iglesia? Sintió un escalofrío al darse cuenta de que las cosas no eran tan simples como parecían. Sin embargo, la noble se sintió un poco aliviada cuando Codo Bosra estuvo a la vista. Aunque los Morrison, su familia soltera, no eran tan influyentes como el alcalde Corinten Lancaster, su negocio de telas y especias los elevó desde el rango de nobles menores hasta ganar un poder considerable. Como tal, la noble no tenía mucho que temer después de regresar a la ciudad. Y dado que esos mocosos realmente no provocaron su disgusto en el viaje, ella tampoco traspasaría los límites. Probablemente simplemente los restringiría y les haría beber el elixir de la verdad de un alquimista para obtener la información que quería. Sin embargo, una voz débil y tartamuda gritó incluso antes de que llegaran a las puertas de la ciudad desde un arbusto al borde del camino. Ese jovencita, la mayoría habría ignorado esa voz frágil si no fuera por el oído más agudo de los niños. Cuando una de las doncellas de la noble usó su vaina para empujar el arbusto marchito que se estaba acumulando con nieve, encontraron a un anciano flaco que estaba completamente lleno de cicatrices y básicamente era un saco de huesos. La noble lo miró confundida y sólo reconoció su rostro después de un tiempo. —¿Mayordomo Volx? ¿Por qué estás aquí? —preguntó incrédula, tapándose la boca con una mano. El maestro y la señora habían sido acusados de traidores, fueron decapitados públicamente por el alcalde de Codo Bosra. Hace dos días, se acabó para la familia Morrison. El anciano se ahogaba en lágrimas incluso mientras tiraba de la manga de la noble. —¿Qué? La mujer noble tropezó y casi se cae, pero sus dos doncellas la agarraron a tiempo mientras ella apretaba los dientes y sollozaba. —¿Por qué el alcalde haría eso? Todos los demás nobles de Codo Bosra podrían ser traidores excepto ellos. —¿Mami, están bien el abuelo y la abuela? —preguntó Gwendoline en voz baja. La noble no respondió y simplemente continuó acariciando su cabeza mientras sollozaba en silencio. —Pero la muerte de tus padres es en realidad el gesto de lealtad del alcalde hacia el emperador, el emperador parece decidido a poner fin a la guerra un año antes, y luego encargarse personalmente de deshacerse del alcalde Corint, tartamudeó el viejo mayordomo. —La guardia de la ciudad está buscando a los rebeldes restantes, por favor, corre, jovencita. Cuando terminó, las sombras de los soldados de la guardia de la ciudad ya habían aparecido sobre el camino cargado de nieve. Capítulo 179. Agregando puntos pvp. —¿Por qué estás ahí parado? Simba fue el primero en recuperarse, habiendo sido perseguido a menudo por Lancaster por la guardia de la ciudad por su robo. Se volvió para encontrar a la mujer noble, que no había hablado mucho con ellos durante el viaje debido a sus elevadas estadísticas, pero que de alguna manera las palabras del anciano la habían dejado estupefacta. —Correr. Gritó, frunciendo el ceño. La mujer noble lo miró dos veces, lanzando miradas problemáticas entre Simba y el anciano flaco antes de levantar a Wendolin y alejarse rápidamente. —Simba, ¿qué debemos hacer? Preguntó Zazu preocupado. Era obvio que no quería involucrarse en los asuntos de la nobleza. Es demasiado tarde para huir. Teniendo una rica experiencia en su escape, Simba observó la velocidad de los soldados de guardia de la ciudad, hizo un cálculo mental y rápidamente llegó a una conclusión. Tendremos que quedarnos aquí y mantenerlos a raya. —¿Es eso necesario? Preguntó Zazu, desconcertado. —No somos sus objetivos, ¿verdad? Zazu, mira con atención, le ordenó Simba en lugar de responder. —¿Qué? Zazu solo quedó confundido. —Los nombres sobre esos soldados de Kodobosra son rojos y hay una barra de HP debajo. Simba desenvainó lentamente su espada y dijo con compostura. —Según el tío Mufasa, son enemigos. —¿Eso es todo? ¿Por eso tenemos que luchar contra los soldados de una ciudad? Zazu se tapó la cara con ambas manos y miró a Simba como si estuviera loco. —Eso no es todo. —Yo también quiero cumplir mi promesa al tío Mufasa, dijo Simba con seriedad. —¿Promesa? —Oh, proteger a esa gente, hermano, Wendolin y su mamá, necesitan ayuda, susurró un ala, tirando suavemente de la manga de Zazu. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, las dos niñas tenían casi la misma edad y ya habían iniciado una amistad. —¡Ah! ¡Ark! —Lo sé, lo sé, ¿vale? Zazu sacó un bastón arcano que era casi de su altura detrás de él y asumió una pose de ataque. Simba sintió con placer mientras sus ojos se agudizaban. Si bien podían fingir ser niños comunes y corrientes y hablar con los soldados, retrasándolos sin pelear, la guardia de la ciudad no eran policías amigables con la gente. De hecho, estaban más cerca, o peor, que esos policías que comenzaban a disparar sus armas en el momento en que algo no les agradaba. Después de todo, matar a un puñado de irritantes mocosos campesinos no era nada digno de mención para la guardia de la ciudad. Por lo tanto, intentar conversar con los soldados les daría la iniciativa. Además, Simba no quería experimentar la sensación de poner su propio destino en manos de otros, después de haber pasado por tantas dificultades para convertirse en creyente del dios de los juegos y obtener el poder por el que luchaba. Alben, Betune. Coge a esos mocosos y mátalos si se resisten. Uno de los soldados de la guardia de la ciudad, que probablemente era el capitán de la patrulla, ordenó sin dudarlo. El resto de ustedes, conmigo. Vamos a atrapar a las mujeres. El capitán de la patrulla se había ganado una considerable confianza del alcalde, después de haber dirigido su escuadrón de vigilancia de la ciudad en el asalto a la mansión de varios nobles. Naturalmente, no consideraba a Simba una amenaza. Incluso si los niños sacaban sus armas y parecían cachorros de león listos para pelear, a los ojos de la guardia de la ciudad no eran más que tigres de papel. Aunque podrían temer al ejército personal bien equipado de ciertos nobles, definitivamente no se inmutarían ante la vista de varios niños flacos. Pronto se dieron cuenta de que estaban equivocados. Los tres niños no eran simples guijarros en su camino, sino una resistente placa de acero. Cuando se precipitaron hacia ella, sus cabezas se partieron y chorrearon sangre en total derrota. Era evidente que los niños eran débiles y sólo podían quedarse atrás incluso después de ganar ex de los hombres pez del pantano y los monstruos peces con rostro humano, con su nivel promedio de jugador entre 7 y 8. De hecho, en el pasado, los jugadores de ese nivel sólo podían luchar contra esqueletos o duendes. Sin embargo, los jugadores del presente eran muy diferentes a los del pasado. A pesar de haber aprendido habilidades, los primeros jugadores carecían de experiencia real en combate, eran torpes en una pelea y no tenían la menor idea sobre los combos. Aún así, mientras esos jugadores veteranos estudiaban incansablemente habilidades y estilo de combate, determinaban lo que les faltaba observando las oleadas de jugadores y difundían esos detalles en los foros, los jugadores más nuevos parecían haber obtenido un tutorial del juego de antemano. Si bien sus estadísticas y habilidades no eran superiores en comparación con los jugadores mayores, su fuerza en combate no debería compararse con los estándares más antiguos. N-0-B-L-B-J-N fue sede del estreno de este capítulo. Si tuviéramos que usar a un jugador guerrero como ejemplo, la primera reacción de dicho jugador al encontrarse con un monstruo en niveles inferiores sería tirar su arma, rodear al monstruo con sus brazos para realizar la primera pero más devastadora habilidad llamada suplex, y luego recoge su arma nuevamente para disparar otras habilidades a su objetivo. Aún así, hacer eso fue desperdiciar el precioso tiempo que compró el asombro de suplex. Ahora, todos los jugadores básicamente habían desarrollado un estilo de combate más fluido. Probablemente comenzarían con un Stinger y lo seguirían con un Air Launch, y con el monstruo flotando arriba, buscarían un Slipper y Slash que lo enviaría volando aún más lejos. Y cuando el monstruo finalmente aterriza, dispararían una espada divina dividida por la tierra, apuñalarían su arma en el suelo y sólo entonces correrían hacia un suplex, antes de aprovechar su ventaja con una patada baja en la cabeza. Después de eso, recuperarán su arma, se alejarán de su objetivo mientras Stinger sale del tiempo de reutilización, así fue como los tres niños se enfrentaron a la docena de soldados, derribando a la mitad de sus filas usando su estilo de combate que sobrepasaba el común. Sentido con el que ninguno de los soldados estaba familiarizado. Después de haberlos retrasado durante más de 20 minutos, finalmente murieron a causa de la espada del capitán de la patrulla, ya que Nala aún no había aprendido a revivir a pesar de ser una clériga. Capitán, ¿qué debemos hacer ahora? Uno de los soldados ileso se acercó al capitán de la patrulla y le preguntó en voz baja. A su vez, el capitán de la patrulla miró a los soldados que yacían en el suelo gimiendo, con el rostro tan negro como una olla. Esos habían sido sus secuaces ordinarios, y no era como si él fuera el único capitán de patrulla de Codo Bosra. Para que personas como él se destaquen, sólo puede confiar en sus soldados personales. Segundo líder del equipo, Sacamilita y Blundrino. El capitán de la patrulla le gritó con odio al soldado. No se van a escapar de mí. Mientras tanto, la figura de tres niños apareció junto a la piedra vital del pueblo sin nombre. El Ancote Revival que nos compró el tío Mufasa fue realmente útil. Pensé que me iban a encerrar en la cabaña negra por tres días, dijo Zazu, tocándose el pecho y recordando cómo su corazón había sido traspasado de una sola puñalada. Deberíamos comprar más por si acaso. Esa cosa cuesta tres mil monedas de juego cada una y sólo funciona para un jugador por día, dijo Simba con cara seria. Aparte de eso, ustedes dos deberían prepararse para teletransportarse directamente al escondite de Lancaster e intentar encontrar algo para reunirse con Wendolin y los demás. La guardia de la ciudad de Codo Bosra no se quedará tranquila. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 180. Jugadores que pasan. Nos llevó dos días llegar a Codo Bosra desde Lancaster, es decir, sin transporte. Aunque el invierno había pasado, la nieve espesa todavía cubría la mayoría de las áreas y los cascos de las bestias jorobatas serían fácilmente atrapados. También era difícil para los carruajes de caballos, ya que resbalaban con frecuencia, sin mencionar que ponerse rígido y salir sería un tercio más lento de lo habitual. Pero eso no fue un problema para salir del escondite de Lancaster. Incluso durante el invierno, Marnie a menudo guiaba a su grupo de comerciantes por desvíos mientras se dirigía a Lancaster para comerciar. Es por eso que Lancaster y The Oak tenía muchos trineros pequeños modificados disponibles para alquilar a precios económicos, pero todavía están inactivos y sin usar. El asunto de la bestia de carga también se resolvió fácilmente. Muchas criaturas domesticadas por los jugadores de todas las formas inusuales deambulaban en las afueras de la ciudad sin nombre, y la mayoría de ellas se encontraban actualmente en el cruce de caminos. Por un lado, liberarlos se sintió como un desperdicio de todos los esfuerzos dedicados a ellos. N, 0, Bell, B, J, N, fue sede del estreno de este capítulo. Y los propietarios ciertamente no podrían soportar matarlos para obtener EXP después de vincularse con ellos. Es por eso que si algún jugador pidiera usar las criaturas para tareas normales como tirar de un trineo, los dueños naturalmente les darían con gusto la mascota que no necesitan. Por lo tanto, Simba y los niños rápidamente gastaron las pocas monedas del juego que tenían a cambio de tres mascotas que parecían perros esquimales babeantes con cuernos de carnero creciendo sobre sus cabezas, y un pequeño trineo que parecía que podría romperse en cualquier momento. Mientras Simba estaba un poco preocupado de si el trineo podría durar lo suficiente hasta que encontraran a Gwendoline y los demás, el hombre que les había vendido el trineo juró por su vida que era tan resistente como el barco que el dios de los juegos les proporcionó a los hombres pez. Evento insular. El hombre, que había comenzado su negocio vendiendo polvo de huesos y armaduras para el pecho, incluso estaba dispuesto a incluir su cotización en un contrato, firmándolo con Simba y el dios de los juegos como testigo. Realmente no parecía que estuviera mintiendo, razón por la cual los niños decidieron creerle. Una vez firmado el contrato, pusieron las riendas a los tres perros esquimales y se dirigieron a Codo Bosra. La noble tenía a Gwendoline en sus brazos mientras corría sobre la nieve con sus doncellas. No estaban preparados. La nieve estancada estaba devorando lentamente el calor de sus cuerpos con la falta de ropa que pudiera protegerse del frío, y ralentizándolos gradualmente. Para empezar, moverse sobre la nieve requería una gran resistencia, lo que los hacía aún más lentos. Fue entonces cuando se escucharon los gritos de Blundradinos desde atrás. Maldita sea, en realidad están usando un lita y Blundradino para cazarnos en la nieve. La noble inmediatamente sintió un escalofrío en el corazón. Los últimos dos días se sintieron como si los dioses estuvieran jugando con ella. Oh, omnipotente diante, dios de la luz, si pudieras escuchar mi oración, por favor concede incluso el más leve de los milagros y concede la salvación a tu hijo. Y tal como se esperaba, no pasó nada. Era cierto que los dioses otorgarían la gracia divina a sus creyentes, pero sólo una pequeña selección de ellos recibiría tan gran honor. La mayoría de los creyentes sólo podían observarlos en su altivez mientras vivían sus vidas mortales. Y la mujer noble era una de esas simples mortales. Aunque nació noble, no heredó ningún título. Érase una vez, ella envidiaba, incluso sentía celos, hacia aquellos elegidos que fueron adoptados por las iglesias cuando eran niños, por lo que vivían en su elevado estatus y menospreciaban al resto de ellos. Ella también soñaba con convertirse en una elegida, que los dioses habían sido lo suficientemente descuidados como para olvidarse de ella. Sea como fuere, la gente crece, y habiendo entendido que ella era una mortal, la vida normal no le resultó tan difícil de aceptar. Entonces, ¿por qué estaba pasando esto? Si, sólo si, hubiera un dios en este mundo que tratara a cada creyente con bondad y les concediera misericordia, qué bueno sería eso. Detener. No te escaparás. Los soldados de Codobosra gritaban desde atrás, pero la noble no se detuvo. Una flecha salió disparada y rozó su oreja mientras un ardor de fuego ardía en su mejilla. Probablemente la arañó. Aún así, ella no se detuvo. La mujer noble sabía que no lo lograría, pero también sabía que detenerse significaba que sería atrapada y aplastada por la desesperación que se había obligado a olvidar y borrar de su mente. Ya hemos matado a esos tres mocosos en nombre de la ley. Aunque no sé cómo desaparecieron sus cadáveres, yo personalmente les corté la cabeza. El soldado detrás podría haber estado simplemente intentando asustar a la mujer noble con la muerte de los niños, pero el ritmo de la mujer noble se vio ligeramente alterado. Había asumido que Simba y los demás huyeron en la dirección opuesta o simplemente se rindieron, y nunca pensó que lucharían hasta la muerte para ganar tiempo para escapar. En ese momento, sintió arrepentimiento. Se había comportado con indiferencia con los niños en su viaje, porque la presencia del asesino del varón Nigel a Mía la había dejado insegura. Ahora que lo pensaba, eran buenos niños que los habían cuidado todo el tiempo, y hubiera sido bueno si ella a cambio mostrara un poco más de preocupación hacia ellos. Fue entonces cuando encontró a sus doncellas mirándola con determinación. Miradí, debe seguir viviendo y proteger a la jovencita. Esperar. La noble sabía lo que estaban a punto de hacer y trató de detenerlos, pero sólo logró soltar un grito ronco. Mientras tanto, las doncellas ya se habían dado vuelta, corriendo hacia los soldados de guardia de la ciudad sobre las bestias jorobadas, empeñadas en sacrificarse para que la mujer noble tuviera tiempo de escapar. De hecho, su manejo de la espada era un poco más devastador que el de los niños. Sin embargo, esas habilidades no sólo eran exigentes para el cuerpo de una persona, sino que sus extremidades ya se habían congelado hasta el punto de que su circulación sanguínea se estaba estancando. Por lo tanto, ¿cuánto poder tendrían sus habilidades? En poco tiempo fueron superados y dominados por el gran número de soldados. Sin embargo, no mataron a las doncellas de inmediato, tal vez porque el capitán de la patrulla quería tener un poco más de botín de guerra. Por el amor de Dios, rechazaron brindis. Sólo te obligarán a beber una multa. El capitán de la patrulla maldijo incluso mientras ordenaba. Disparale las piernas a esa perra. Cualquiera que la golpee recibirá una recompensa. Los arqueros sonreían incluso mientras apuntaban sus arcos. Fue entonces cuando un trineo se precipitó hacia ellos desde los flancos, derribando a varias bestias jorobadas en el borde, quienes a su vez se estrellaron contra todas las demás bestias jorobadas y soldados, desviando su atención de la noble que escapaba. ¿Quién es? El capitán de la patrulla luchó por calmar a la bestia jorobada debajo de él mientras le rugía al trineo que estaba escondido detrás de la nube de nieve que acababa de levantar. Con su logro casi al alcance de la mano sólo para ser detenido de manera tan desconcertante por otra persona, el capitán de la patrulla estaba absolutamente furioso, sintiéndose como si estuviera dejando volar un pato hervido. Sólo pasan algunos jugadores. Declaró Simba en voz alta, sonriéndole después de haber arrebatado a las dos doncellas de batalla de la espalda de la bestia jorobada. Recuerda eso. Capítulo 181. Aplausos. El capitán de la patrulla no tenía la menor idea de lo que era un jugador, pero eso no le impidió captar el meollo de la situación. Alguien le estaba robando el pato. No dejes que se escapen. Rugió el capitán de la patrulla. Sin embargo, la nieve flotante y la gran velocidad del trineo impulsado por Huskys le impidieron darse cuenta de que los que de repente se habían llevado al grupo de la noble eran esos tres mocosos que había matado antes. Relajarse. Mientras nos deslicemos lo suficientemente rápido, sus flechas no nos alcanzarán. Simba calmó a los pasajeros mientras espoleaba a los perros esquimales. No es que sus flechas tuvieran un gran efecto incluso si las alcanzan. Añadió, tal vez sintiendo que su afirmación anterior no era nada convincente. Mientras tanto, Zazu aprovechó la abertura para mirar hacia atrás, solo para descubrir que los arqueros estaban sacando un poco de arcilla roja de su bolso de la cadera y aplicándola a sus flechas. Zazu les contó a los demás lo que vio, y el rostro de la noble cayó. Se giró para mirar detrás y exclamó en estado de shock. Es Igniclay. Se usa para encantar. ¿Qué qué? Preguntó Simba distraídamente mientras mantenía el trineo en marcha. Es un material de alquimia, ni común ni raro, y está hecho de restos de cristales y un con el rasgo del elemento fuego. Tiene muchos usos en alquimia y no es costoso ya que no es raro, pon todo eso en una sola oración. La mujer noble parecía tener conocimientos de alquimia y comenzó a divagar con confianza, pero al no tener tiempo para eso, Simba rápidamente interrumpió su conferencia de manera breve y grosera. En resumen, cuando lo pinzas sobre el metal volátil de las armas y lo dejas volar, antes de que terminara, una de las flechas aterrizó en la nieve junto a ellos. ¡Boom! Esa parte del suelo nevado explotó, la gruesa capa de nieve desapareció con un cráter abierto en la tierra que debería haber estado congelada. Pronto, los copos de nieve que salieron volando formaron una pequeña nube en forma de hongo que descendió lentamente de los cielos, provocando la ilusión del regreso del invierno con toda su nieve del tamaño de una pluma de ganso. Explota. Es un poco tarde para eso. Simba lloró mientras luchaba por calmar a los asustados perros esquimales mientras continuaba conduciéndolos hacia Lancaster mientras evadea las flechas de Igri. Los perros esquimales que habían estado un poco tranquilos e incluso pensando en revolcarse en la nieve ciertamente estaban asustados por las flechas. De hecho, también dejaron de babear y empezaron a correr lo más rápido que pudieron. Zazu y Nala no estaban holgazaneando con la idea del trineo, sino que hacían todo lo posible por usar sus hechizos o artes sagradas para disparar esas flechas. Sin embargo, los pilares de nieve seguían volando a ambos lados del trineo, esquivándolo por centímetros. Por lo tanto, valía la pena alegrarse de que los soldados de la guardia de la ciudad no creyeran en el dios de los juegos o el dios de la caza, y sus flechas no tuvieran ayuda de precisión como la tendrían los rangers. Además, Codobosra no era una ciudad de jinetes, y la habilidad de los arqueros para disparar mientras montaban era, en el mejor de los casos, modesta. Podían apuntar mejor cuando sus bestias jorobadas permanecían quietas, pero una vez que esas criaturas comenzaban a correr, sólo podían depender de la suerte con los baches, lo que significaba que su precisión era pobre. Al principio, Simba tenía la intención de huir hasta Lancaster, o al menos a un puesto de fentinela cercano, ya que esos soldados no se atreverían a ser imprudentes donde los guardias pudieran verlos. De hecho, ni siquiera tenían que llegar tan lejos. Sólo tenían que llegar a las tropas de Lancaster que tenían la tarea de seleccionar a los pescadores del pantano para darles la vuelta a los soldados de Codobosra. No obstante, las flechas de Ignia arruinaron sus planes. Las flechas normales nunca habrían reducido mucho su HP. Podrían simplemente usar pociones curativas cuando su HP cayera a niveles críticos, sin mencionar que Zazu y Nala también podrían ser escudos de carne para los demás. Por otro lado, las flechas Ignia eran demasiado poderosas y no se sabía cuánto daño real podrían infligir. Aún así, por el aspecto de los imponentes pilares de nieve y, en contraste, con sus propios cuerpos diminutos de menos del nivel 10, irán directamente a Blackwood si incluso una flecha los alcanza. Espera, ¿no vamos a Lancaster? Preguntó la noble, notando que Simba había dirigido el trineo por un camino diferente. Esos tipos nos atacarán tarde o temprano, ya sea que la suerte esté de su lado o no, explicó Simba. Lo siento, pero este trineo no es lo suficientemente resistente. Se nos acabará si reciben un solo golpe. Cuando iban a rescatar a la noble y a Gwendolin, Simba se dio cuenta de lo poco fiable que era el trineo. La más mínima sacudida lo haría crujir en las articulaciones, y una parte entera del trineo quedaría en la nieve si accidentalmente corrían. En un trozo de roca. De hecho, el trineo se había reducido a una quinta parte de su tamaño original en su camino hacia aquí. Bueno, correr de esta manera tampoco haría ninguna diferencia, ¿verdad? La mujer noble miró a su alrededor, observó su entorno y se dio cuenta de que se dirigían hacia los terrenos de caza. Toda la guarnición aquí había sido asesinada por los monstruos peces con rostro humano, y esos monstruos, a su vez, asesinados por el asesino del varón Nigelania. Y si bien existía esa cabaña donde podían refugiarse, sus asaltantes tenían Igniclay, y un edificio ordinario como ese nunca lo detendría, todo estará bien. Confía en nosotros. Simba dijo seriamente pero no se giró, enfocándose en dirigir el trineo. La noble guardó silencio durante un rato antes de asentir sombríamente. La verdad es que tenía muchas preguntas. El capitán de la patrulla no pareció mentir cuando le dijo que él había matado a estos niños, y sin embargo aquí estaban en perfectas condiciones, de alguna manera poniendo sus manos en un trineo también, y por qué iban a llegar tan lejos para ayudarles a... ¿O debería decir, por qué el gremio del asesino del varón Nigelania los ayudaría hasta este punto? Si sólo querían buenos vínculos con Lancaster, sólo tenían que rescatar a Gwendoline, a quien fácilmente le lavarían el cerebro. La mujer noble y sus doncellas eran innecesarias, especialmente la propia mujer noble, que era una mera carga sin ninguna capacidad de combate. Por eso, abandonarla para poder escapar con el enemigo pisándoles la nuca era el movimiento más básico. Pero incluso ahora, los tres niños estaban haciendo todo lo posible para mantener a raya a los soldados de la guardia de la ciudad de Codobosra. No muestran ninguna inclinación a dejarla incluso contra tales probabilidades, y es posible que nunca hayan considerado esa posibilidad también. Al observar cómo el trineo estaba a punto de ser hecho pedazos por las flechas de Igni, la noble finalmente no pudo detenerse. Déjame y corre, intentaré ganarte algo de tiempo. Está bien siempre y cuando puedas llevar a Gwendoline a un lugar seguro. Miradí. Las dos doncellas tenían lágrimas en los ojos y apenas tuvieron un respiro antes de que el mareo las dejara medio muertas. Vamos contigo. La señora y los sirvientes se miraban unos a otros y, a pesar de verse a menudo las caras, era un poco desagradable dejar las cosas al descubierto de esa manera. Aún así, una fuerte emoción los abrumó después de la vergüenza. Siendo amigos de la infancia, habían acompañado a la noble incluso después de que ella se casara y se fuera a Lancaster. Seguían siendo siempre leales incluso ahora y nunca se apartarían de su lado. ¿De qué estás hablando? Este capítulo hizo su primera aparición a través de N, O, Bell, B, I, N. Simba, sin embargo, no se conmovió en absoluto y simplemente encontró su comportamiento desconcertante. No hay necesidad de suicidarse. Hemos llegado a los cotos de caza. Como decía, correr aquí no cambiará nada, si no recuerdo mal, hay un mini coliseo, ¿verdad? Preguntó Simba incluso mientras mantenía el trineo en marcha, sin prestarle ninguna atención. Dado que había ciertas bestias feroces que generalmente merodeaban en los terrenos de caza, los nobles ocasionalmente las capturaban durante sus cacerías y las enfrentaban contra otras bestias en el coliseo para entretenerse mientras las criaturas se desgarraban el cuello entre sí. Sin embargo, ese coliseo era demasiado pequeño. Era una instalación pequeña para la búsqueda de placer y difícilmente podía compararse con un coliseo estándar. ¿No sería ese lugar menos defendible que la cabaña? La noble no pudo evitar preguntar a cambio. ¿Qué estás pensando? Simba no respondió, en lugar de eso condujo el trineo directamente hacia el interior del coliseo mientras derribaba el prado. Los soldados que los perseguían cargaron también dentro y los rodearon. Aunque el invierno ya pasó, el clima no ha sido agradable con cielos nublados durante los últimos dos días, dejando las mañanas en oscuridad. Se colocó un dosel sobre el mini coliseo de los terrenos de caza, razón por la cual aquí estaba mucho más oscuro que un coliseo normal. En realidad, no podían ver claramente los asientos de los espectadores. Te tenemos. Ríndete, no hay ningún lugar a donde huir. El capitán de la patrulla finalmente parecía emocionado, después de haber rodeado a Simba y a los demás dentro del coliseo. Somos 20 y estoy entre los mejores espadachines de Codo Bosra. No hay forma de escapar. Fue entonces cuando Simba se levantó tranquilamente del trineo y le dio una palmada en la cara. Confundido por las acciones del niño, el capitán de la patrulla se enfureció ferozmente. No te muevas. No intentes nada gracioso. Pero Zazu y Nala también se levantaron del trineo, sonriendo mientras se unían a los aplausos. Pronto, sin embargo, las luces y yun que colgaban sobre el dosel gritaron, disipando la oscuridad que cubría los asientos de los espectadores. Allí, los casi 100 jugadores que acababan de terminar de matar al Marshgrake se levantaron de los asientos de espectadores. Todos habían visto la publicación de Simba en los foros de jugadores y se apresuraron aquí, todos ellos ahora aplaudiendo al capitán de la patrulla que había estado alardeando a pesar de ser inferior al nivel 20. Capítulo 182. Me importa. El resto fue historia. Los jugadores que habían venido especialmente para apoyar a sus lindos jugadores novatos habían lanzado un aluvión de habilidades a los jactanciosos soldados de vigilancia de la ciudad de Codobosra. Ni siquiera sobrevivieron a la mitad de las habilidades definitivas antes de ser enviados a Sheway. Como tal, la mayoría de los jugadores consideraron un desperdicio no tener la oportunidad de presumir ante los niños, e incluso estaban pensando en revivir a sus enemigos caídos para darles otra paliza. Por lo tanto, era una lástima que los hechizos de reactivación sólo funcionaran en otros jugadores, al mismo tiempo, la mujer noble se quedó estupefacta. Ella nació en una familia con nombre y tenía bastante conocimiento en comparación con los campesinos, pero cuando ha habido tal lluvia de habilidades con tal variedad de efectos especiales que ahogaron a sus objetivos por completo, y cuando se trataba de efectos especiales, incluso los campos de batalla más temibles y crueles que se libraban en este momento en otros rincones de este mundo nunca serían tan geniales como la vista que mostraron los jugadores. Lo siento, tío. No pudimos devolverlos sanos y salvos a Kodo Bosra, dijo Simba con tono abatido, habiendo encontrado a Mufasa con los otros niños entre la multitud. Su familia fue aniquilada por el alcalde de Kodo Bosra. Eso no es tu culpa. En realidad, lo que has hecho fue muy impresionante. Mufasa ya se había enterado de toda la historia por la publicación de Simba en los foros donde el niño había pedido ayuda. Naturalmente, no culpó a los niños, e incluso les dio palmaritas en la cabeza. No sólo no sobreestimaste tu capacidad, sino que pudiste reconocer con precisión tu debilidad y decidir pedir sabiamente nuestra ayuda. Además, ninguno de ustedes se rindió a pesar de su desventaja, lo que demuestra que tengo razón al juzgar que ustedes, niños, lo tienen dentro. Si bien Simba parecía todavía atrapado en su fracaso, tanto Nala como Zazu estaban sonriendo ante el reconocimiento de Mufasa. Mientras tanto, la noble dudó cuando vio a Mufasa, el asesino del varón Mijelamía. Pero cuando estaba a punto de acercarse a él y decirle algo, Marnie se acercó a ella primero. Saludos, señora. Marnie le hizo una elegante reverencia. Ya sabes cómo soy. La noble rápidamente entró en pánico. Había mantenido su identidad oculta durante todo el proceso para proteger a Gwendoline, su hija y heredera aparente de Lancaster. Claramente las cosas iban a ir mal si alguien pudiera reconocerla. Si bien sus doncellas aprendieron a manejar la espada, eso claramente no va a ser suficiente contra el abrumador aluvión de hechizos y artes sagradas de los que ni siquiera una rata podría escapar. Con ellos o los contratantos individuos formidables, simplemente no hay manera de que puedan tomar la iniciativa. Mi nombre es Marnie Wirf, señora. Nos conocimos una vez en un banquete en Lancaster. Marnie sonrió caballerosamente. Por supuesto, probablemente no reconocerías a un personaje sin importancia como yo. Nunca consideraría a nadie que pudiera comandar un cuerpo sagrado como un personaje sin importancia. Respondió la noble, haciendo todo lo posible por fingir calma, o al menos no dejar que se supiera su miedo. Era cierto que, desde su perspectiva, los jugadores eran un gran grupo de personas que dominaban poderosas magias y artes sagradas, y claramente tampoco un grupo ordinario. No había equipos mercenarios excesivamente poderosos en el Imperio Valla, así como la amplia variedad de equipos de los jugadores dejaba claro que no eran el ejército privado de un noble o el ejército real de otra ciudad, lo que hacía que los cuerpos sagrados fueran la única respuesta posible. A pesar de que la mayoría de los cuerpos sagrados tenían un uniforme estándar como cualquier ejército real, había ciertas iglesias que promueven el yo y la individualidad de sus creyentes, como Grimun, dios de los viajes y las artes, y el dios patrón de los poetas errantes, lo que significaba su cuerpo sagrado no tendría regulaciones uniformes estándar. Sea como fuere, aunque la mujer noble no pudo identificar de inmediato la jerarquía entre los jugadores, Marnie claramente era importante incluso si no era un comandante dado que podía hablar en nombre de los demás. Cuerpo sagrado, eh, Marnie había querido negar esa idea al principio, pero decidió que tenía razón hasta cierto punto. Los jugadores que luchaban duro por el dios de los juegos en todas partes definitivamente contaban como un cuerpo sagrado, aunque sin unidades militares ni organización. Sin embargo, Marnie decidió cambiar directamente la conversación y saltarse la pregunta casualmente. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N, O, Bell, B, I, N. Dejando eso de lado, ¿por qué decidiste dirigirte a Codobosra en lugar de Lancaster? Porque me temo que nos rescatarías aquí y ahora después de que sepas quiénes somos, pensó la mujer noble. Aún así, se suponía que ella no debía decir eso. Extrañé mi antigua ciudad y estaba a punto de regresar para una visita. ¿Hay algún problema? Por supuesto que no. Marnie asintió sin dejar ver si su excusa lo convenció y simplemente dijo casualmente, pero si no te importa, permítenos acompañarte de regreso a Lancaster. Si me importa. La noble casi exclamó, pero finalmente reprimió su impulso. Definitivamente era peligroso afuera en ese momento, y no había ninguna garantía de que pudieran regresar a Lancaster sanos y salvos sin la ayuda de los jugadores. Además, dado lo que ella misma dijo, no le permitirían regresar de todos modos. Por lo tanto, los jugadores escoltaron grandiosamente a su grupo de regreso a Lancaster, la primera vez que se presentaron deliberadamente ante los nobles de una ciudad. Sin embargo, fue una decisión que se tomó después de que los jugadores veteranos mantuvieran una discusión. Los disturbios en Lancaster se estaban volviendo serios, y dado que los jugadores eventualmente tendrían que mostrar sus rostros, naturalmente no podían seguir escondiéndose en los acueductos. Por lo tanto, era mejor aprovechar esta oportunidad, y al menos cuando se presentaran como buenos samaritanos escoltando al grupo de mujeres nobles, podrían mantener la cabeza en alto. Además, podían dar demostraciones limitadas de su poder siempre y cuando no revelaran que eran creyentes en el dios de los juegos, por lo que respaldaban a Marnie, que visitaba a menudo Lancaster como comerciante ambulante. Con más de cien hombres, cualquiera que quisiera capturar a Marnie tendría que considerar si podría sobrevivir a la recompensa. Por su parte, mientras la noble suponía que el antiguo alcalde de Lancaster, que tenía un temperamento peculiar, aguantaría a ese extraño cuerpo sagrado durante unos días, las cosas no salieron como ella pensaba. Corint, que siempre había sido solitario, en realidad había abandonado su fortaleza cuando recibió la carta de los jugadores que entraron a explorar las cosas de antemano, recibieron a todos los que estaban fuera de la ciudad y aturdieron a la noble a su vez. Entonces se dio cuenta de que el anciano parecía estar más interesado en ese extraño cuerpo sagrado que en la seguridad de ella y Gwendoline. De hecho, el alcalde reaccionó de manera aún más inusual cuando una joven rubia con una cola de caballo y sosteniendo un hasta de bandera apareció entre el cuerpo sagrado. Expresiones mixtas de arrepentimiento, emoción y nerviosismo aparecían en su rostro generalmente estoico. Después, el comerciante que se hacía llamar Marni Wirf, la chica rubia no identificada que porta la bandera y el alcalde Corint tuvieron una larga deliberación en el estudio privado de este último. Más tarde, él personalmente los despidió, permaneciendo junto a la puerta durante mucho tiempo antes de finalmente regresar al interior. Y el resultado de esa deliberación fue la notificación que vieron todos los jugadores. El sistema de reputación del alcalde de Lancaster ya está abierto. La reputación predeterminada de los jugadores es indiferencia a capítulo 183. Un pequeño barco marinero. No todos los jugadores estuvieron presentes durante el asesinato del Mar Shrake. Después de todo, fue una operación que los jugadores en Lancaster y The Out emprendieron por su propia iniciativa en lugar de una misión de evento asignada por el Dios de los Juegos, razón por la cual no hubo recompensas definitivas. Dado que implicaba bajar por los acueductos, atravesar nieve espesa y pantanos para encontrar un enemigo que tal vez no existiera, muchos jugadores que eran racionales o no tan materialistas optaron por vivir sus vidas respetando la ley. Naturalmente, hubo otros que no querían involucrarse en otro asunto porque tenían sus propios objetivos por los que luchar. Y Zongyang Gray Cloud fue uno de esos jugadores. El Dios de los Juegos estaba alentando a Zongyang a regresar a su tierra natal y reclamar el honor que su hermano menor Swordtile le había robado, incluso dándole el apropiadamente majestuoso título de misión El Triunfo del Rey de las Bestias. Naturalmente, trabajaría duro para lograr ese objetivo. Además, el Dios de los Juegos parecía consciente de que la misión sería demasiado difícil de completar de una vez y, por lo tanto, le diseñó específicamente una cadena de misiones. Lo que se suponía que Zongyang debía hacer en ese momento era la segunda tarea de la cadena de misiones. Acumular puntos para canjear un barco con capacidad de navegación. Naturalmente, solo había una fuente para acumular puntos. Completar misiones. Eso se podía lograr a través de misiones secundarias o diarias, aunque los puntos obtenidos variaban según la dificultad de las misiones. Las misiones simples, como sembrar semillas, solo recibirían un puñado de puntos, mientras que cazar bestias seleccionadas recompensaría mucho más en comparación. Como tal, Zongyang a menudo buscaba a los jugadores que sin darse cuenta habían aceptado misiones difíciles en las tabernas. Les ayudaría a completar dichas misiones con la condición de aceptar menos recompensas, acumulando así más puntos. También se debe mencionar en este punto que la razón por la que Zongyang aceptó menos recompensas y no los ayudó a completar misiones de forma gratuita fue porque esos jugadores parecían confiar más en la asistencia paga que en la asistencia no paga. Dicho esto, hubo muchos jugadores que recibieron misiones. Como limpiar una mazmorra varias veces, pero se mostraron reacios a dejar que Zongyang los ayudara a pesar de que se ofrecía a pagarles. No querían su apoyo en absoluto, y parecerían una doncella a la que un lobo hambriento mira fijamente si se acerca, gritando no vengas, mano negra. Mientras huían de él. Eso naturalmente hizo que le resultara difícil a Zongyang conseguir puntos, tengo los puntos. Finalmente. Fue una suerte que Zongyang no se rindiera. Poco después de que los jugadores que habían matado al mar shura que regresaran al escondite de Lancaster y a la ciudad sin nombre, finalmente logró su objetivo ayudando a todos los jugadores que se acercaban a él sin rechazar a ninguno. Finalmente hecho. El novato Joy sollozaba de alegría. Ya no quiero limpiar más los retretes atascados. ¿Y es realmente tan inactivo el dios de los juegos? ¿Cómo podría asignar un inodoro obstruido como misiones secundarias? Ejem. No maldigas al dios de los juegos o te prohibirán. Vulcan se aclaró la garganta en señal de advertencia mientras jugaba tierra blocks junto a ellos. Hermano Vulcano, el juego es tan bueno. Has estado jugando durante dos días. Joy simplemente se quejaba con indiferencia como creyente, pero rápidamente cambió de tema cuando se dio cuenta de que no estaba bien. Más o menos. Prefiero Trueno. Vulcano respondió casualmente. Pero ya me he asegurado una diferencia de 700.000 puntos con el segundo clasificado, por lo que no podrá alcanzarlo pronto. Por otro lado, mi Selena me pisa los talones en puntos en tierra blocks, así que si no obtengo una puntuación más alta, espera, me estás dando eso ahora. Ah, estoy muerto. Quizás porque se había distraído, la ronda que Vulcan había estado jugando durante la mayor parte del día terminó. El hombre mismo se puso blanco grisáceo por el abatimiento y quedó inmóvil sobre la mesa. A su lado, Joy decidió que probablemente nunca entendería a los seres superiores que reinaban en la cima de las tablas de clasificación, después de haber permanecido en el extremo inferior de las tablas de clasificación durante todo el tiempo. En esta vida, la mejor fanfaronería que podría permitirse ante sus descendientes sería que una vez también estuvo entre los diez primeros. El primer día que los juegos estuvieron en línea y alcanzó el décimo lugar. Gracias por su ayuda, ustedes dos. De esta manera, finalmente podría canjear el barco marítimo más barato. Mientras tanto, Zongyan no estaba preocupado en absoluto por la queja de Joy, en cambio, se sentía sinceramente agradecido por su ayuda. Fue una suerte que la primera misión de la cadena de misiones fuera encontrar compañeros de equipo en los que confíe para las otras misiones, o tendré que acumular puntos durante mucho tiempo si lo hago solo. Espera, ¿no hay solo un barco disponible para canjear? Preguntó Hoi, perplejo. Después del evento de la isla Yohin, había asumido que Zongyan se refería al mismo barco canjeable predeterminado. Pero por lo que acaba de decir Zongyan, no parece que hubiera un solo barco canjeable. Hay alrededor de ocho en la lista de recompensas de la misión, respondió Zongyan. Dicho esto, los demás necesitan más puntos, y a nosotros lo único que necesitamos es cruzar el mar. De todos modos, no es como si fuéramos a pelear en el agua, así que un pequeño bote sería suficiente. Después de todo, la parte más importante de la búsqueda en su perspectiva era su regreso a la tribu Grayclaw y batirse en duelo con su hermano Swordtile. Cruzar el mar y todo eso era simplemente un requisito previo que allanó el camino para lograr su misión. N-0-B-L-B-J-N, fue sede del estreno de este capítulo. HMMM, se siente así, Joyya sintió también, completamente ajeno a los peligros del mar. Ninguno de ellos sabía que esos barcos eran réplicas que Shiwei había moldeado. Al final, los jugadores se vieron considerablemente restringidos en el Imperio Vaya. Por lo tanto, desarrollar una ruta marítima fue una buena opción, al igual que probar suerte en el continente occidental utilizando las rutas marítimas por las que navegó la Sociedad del Ojo Secreto. Naturalmente, este camino requería un barco capaz de navegar, no esas toscas balsas del evento de la Isla Yohin que se rompen con el más simple de los percances, sino uno que pudiera surcar las olas y navegar contra el viento. Si bien Shiwei se consideraba inteligente y capaz, en realidad no tenía experiencia en hacer ese tipo de cosas. Por eso necesitaba un grupo profesional de aventureros para probar los barcos que había construido. El grupo de Zongyang claramente cumplía los requisitos. El trío no estaba consciente en absoluto de las siniestras intenciones de su propio dios, sino que se dirigió felizmente hacia el fiordo gris a través del ifestone. Luego, después de que Zongyang decidiera canjear el barco y observara cómo aparecía ante ellos, hicieron un gran escándalo ya que parecía mucho mejor que el simple barco del evento de la Isla Yohin. Por lo tanto, abordaron uno tras otro, dando su primer paso en el viaje hacia el continente occidental. Luego, probablemente sólo diez minutos después, una ballena colosal comenzó a seguir el barco con curiosidad y aplastó la mitad con una ballena, dejando el barco hundiéndose lentamente a su paso. Otros veinte minutos, el trío completamente empapado nadó fuera de la ciudad y caminó hasta la playa, luciendo extremadamente miserable. Eso fue más cierto para Zongyang, quien quería llorar pero no tenía lágrimas cuando vio que la notificación de la misión que se había movido para dirigirse al nuevo continente volvía a canjear un barco. Capítulo 184. La vida es dura. Mientras el grupo de Zongyang estaba preparando diligentemente el escenario para los jugadores antes de su hora de grandes viajes, Shihwei estaba recopilando datos de los jugadores después de la actualización de la nueva versión. Pero como los Rangers no eran una clase especialmente popular en primer lugar, no se sabía si la nueva clase Jungle Walker fue bien recibida entre los jugadores. Dicho esto, los jugadores parecían aceptar muy bien el entorno de habilidades para la vida. A pesar de la necesidad de gastar sus preciosos puntos de habilidad para aprender life skills, Shihwei pudo decir a partir de los datos de su panteón computer que el 90% de los jugadores habían aprendido más de una life skill. Parecía que habían entendido que luchar no era el único camino para ganar exp. Además, como sorpresa, Shihwei dejó deliberadamente un asunto sin mencionar. Las habilidades para la vida podrían mejorar las estadísticas individuales y la clase de los jugadores. Por ejemplo, aprender Butcher o Dissect y mejorar esos niveles de habilidad hasta cierto punto hace que sea más fácil atacar el punto débil del enemigo con armas afiladas. Por otro lado, ciertas habilidades para la vida también impulsarían otras habilidades para la vida. Un ejemplo de ello es el aumento de las habilidades en pociones con un nivel suficientemente alto en herboristería, un impulso que no sólo se presenta en los datos. De hecho, los jugadores se estaban familiarizando con varias hierbas medicinales cuando cultivaban flora mágica y, por lo tanto, preparar pociones con esas plantas se volvió más fácil. También se debe mencionar aquí que, por alguna razón, la herboristería se había convertido en la forma más popular. Habilidad para la vida entre los jugadores. Al principio, Shiwei pensó que era algo bueno y que los jugadores tenían talento, imaginando que encontraría Starter Village rodeado de un hermoso mar de flores. Pero se quedó sin palabras cuando activó su ojo divino para mirar hacia abajo en el reino de los mortales. Cuando Shiwei estaba construyendo senderos en la ciudad sin nombre, había reservado cuidadosamente patios de flores a ambos lados de los senderos para plantaciones. De hecho, habría considerado que los jugadores tenían algún sentido romántico si hubieran plantado algo con brillantes hojas esmeralda, hermosas flores o frutas deliciosas. El problema era que los patios ahora estaban cubiertos de hierbas mágicas de todo tipo. Y las flores devoradoras de hombres que podían devorar a un duende entero eran las más básicas de ellas. Otros incluyen una hierba mágica que parecía un par de nalgas que seguían expulsando gas amarillo maloriente por la grieta en el medio. Una planta aparentemente normal cuyas raíces crecen hasta adoptar forma humana y podría desatar un lamento que podría petrificar a los humanos reales. Uno, una planta que crece hasta adoptar una forma que recuerda a la hidra y arremete contra cualquier ser vivo que se acerque demasiado con sus zarcillos serpentinos. Una planta que parecía un bellsprout pero que en realidad era una cerbatana, parece que una tendencia extraña había comenzado entre los jugadores en algún momento desconocido. Cultivan el tipo más extraño de hierbas mágicas y las usan como motivo para alardear ante otros jugadores. Shiwei no pudo evitar quedarse sin palabras. Había asumido que los jugadores reverdecerían la ciudad sin nombre, y por eso volvió a comprobar la autoridad con la que solía completar la habilidad de vida herbolismo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, aparte de la definición normal de plantar, también había incorporado la habilidad de injertar y nutrir atributos mutados en esa habilidad. Al principio, pensó que no había nada de malo en introducir esas extrañas habilidades, ya que esperaba que algún gran ruida surgiera entre sus jugadores. Sea como fuere, simplemente no imaginó que después de que los jugadores obtuvieran semillas de plantas mágicas del alquimista Kinley y las sembraran con éxito, su habilidad automáticamente alteró la planta mágicamente a esos estados indescriptibles. La realidad era que los jugadores nunca se dieron cuenta de que Shiwei había cultivado furtivamente plantas de arroz silvestres comestibles junto a un estanque cerca de la ciudad sin nombre, y mucho menos de que se habían convertido en grandes druidas, sin mencionar que las plantas mágicas que cultivaban eran como ligres que sólo se veía bien pero no se podía reproducir en absoluto. Aún así, la realidad dejó clara una realidad para Shiwei. Había subestimado la estupidez de los jugadores. Sois unos desgraciados intentando jugar Plans vs Zombies. Sabía que no debería haber puesto mis esperanzas en ellos, n, cero, bel, b, j, n, presentó el estreno de este capítulo. Sintiendo una migraña, Shiwei abrió rápidamente los foros de jugadores y encontró una publicación tonta con la que entretenerse, antes de tomar una siesta. Aunque no necesitaba dormir como una deidad, deliberadamente mantuvo algunos hábitos humanos, tal vez porque no quería ser completamente asimilado como una deidad y perderse dentro de la divinidad. Dormir era uno de esos hábitos mencionados, aunque sólo dormía una docena de minutos a la semana. Aún así, estabilizaría sus atributos divinos que se habían estado hinchando recientemente debido a la rápida nivelación y también ajustaría su estado de ánimo, lo cual no era una verdadera pérdida de tiempo. Por el momento, aparte de las dos publicaciones principales recogiendo estiércol entre las rocas y grito que los jugadores fijaron manualmente encima de los foros, hubo otra publicación de tendencia subida por Edward X. Bremont. Título. La vida es dura Edward. Maldita sea. Pasamos cinco días corriendo por el bosque y casi llegamos al corazón de los bosques de Trinia. Y ahora todos ustedes me están diciendo que la misión de recolección de lechos cola de dragón que asignó Lady Kinley podría cultivarse con arboristería. Que alguien me diga que todo esto es una ilusión, que es falso, que todo son mentiras. Lea. Es verdad, lo planté yo, imagen adjunta Boris. Es verdad, lo planté yo, imagen adjunta Banke. Es verdad, este viejo lo plantó, imagen adjunta Terrosche. ¿Has visto este lecho cola de dragón, imagen adjunta? No, no está marchito ni perdido, solo quería que todos vieran este lecho cola de dragón que fue calificado como excelente. Edward. Bloqueado por uso de lenguaje vulgar Terrosche. Quería ver esa expresión de tu cara. Esa mirada tuya, envidiándome. Lea. No, no puedes verlo, ya que él no está en la ciudad Goudan. Ten cuidado, Terrosche. Edward acaba de intentar suicidarse para regresar a la ciudad Terrosche. Angora. Tomando prestada esta publicación. ¿Alguien sabe quién plantó esa flor devoradora de hombres en la parte sur de la ciudad? Esa cosa se volvió gigantesca ayer y se tragó a un jugador. Dueño de la planta, por favor diríjase a la residencia del señor y reciba su citación pagada y van. ¿Alguien vio a Marni? Se suponía que nos encontraríamos en el caldero de hierro anoche pero él nunca apareció a Angora. Pérdida de tiempo. La víctima fue Marni Iván. Iván. No es de extrañar que me haya superado en la clasificación del Thunder Home. Arroba Edward acabo de preguntarle a Lady Kingley. Ella me dijo que los lechos cola de dragón silvestres tienen mejores propiedades medicinales en comparación con los que los jugadores plantaron y que proporcionaría recompensas adicionales si se recolectan los silvestres Edward. Oh, gracias, eso es mejor. Realmente habría muerto por regresar si no fuera por tu mensaje Joy. Sí, los bosques de Trinia son aburridos y rara vez aparecían monstruos. Si lo hubiéramos sabido, habríamos ido con todos ustedes a luchar contra el Marsh Dracke Gowdan. Hola, amigos, podríamos habernos encontrado con un problema, imagen adjunta imagen adjunta imagen adjunta, la somnolencia de She-Way se desvaneció en el momento en que vio las imágenes que tomó Gowdan. Oh, oh, interesante. Rápidamente energizando el ojo divino, miró en su dirección. 1 Mandragoras de Harry Potter capítulo 185. Cazadores de esclavos. Gowdan estaba escondidos sobre los árboles y observaba cuidadosamente una vista cercana a través del denso follaje. Un grupo de personas conversaban alrededor de una fogata, todos ellos portando armas inusuales. Había algunos carruajes aparcados cerca. Algunos llevaban cargas cubiertas de cilicio y no se podían ver, pero los otros vagones llevaban claramente jaulas vacías donde debería estar el carruaje. En otras palabras, esas personas eran cazadores de esclavos. Y como sugiere su nombre, un grupo que captura esclavos. Un grupo tan anormal aparece principalmente sólo entre humanos. Aparte de los humanos y los orcos, otras especies no poseían el concepto de esclavitud. Dicho esto, los orcos sólo esclavizarían a las tribus de enemigos a quienes hubieran matado y encontrado dignos de respeto en el campo de batalla. Después de todo, los orcos no eran como los humanos. Vivían en tierras áridas y carecían de fertilidad. Teniendo en cuenta su comportamiento crudamente sencillo y su falta de artesanía detallada, significaba que sólo tendrían fe en el dios de la guerra o el dios rey de las bestias, y nunca en el dios de la cosecha. Esa era también la razón por la que los de su especie siempre tenían escasez de alimentos, e incluso la carne de los enemigos que derrotaban se convirtió en una de sus fuentes de alimento más importantes. Sin revoluciones industriales y sin falta de mano de obra, naturalmente no querrían esclavizar a los seres como lo harían los humanos. De hecho, tener esclavos era un desperdicio de alimentos sin sentido para su propia tribu, sin producir ningún beneficio en relación con su costo ni ninguna función en absoluto. Pero los humanos eran diferentes. Incluso en circunstancias en las que necesitaban trabajo manual para desarrollar la tierra, la mayoría de las naciones y los nobles veían a los esclavos como una forma de propiedad similar al ganado. Además, poseer esclavos de otras razas raras era un símbolo de influencia y riqueza personal. Entre ellos, los más raros eran los elfos del bosque. En términos de valores estéticos humanos, los elfos del bosque de ambos sexos eran elegantes y de apariencia hermosa, una rara raza humanoide que podía existir en armonía con la naturaleza. Como tales, tenían una espiritualidad indescriptible. Además, la mayoría de sus individuos vivieron hasta 3.000 años y poseían talentos que ningún ser humano podría alcanzar en muchos aspectos, incluidos la magia, el tiro con arco y las artes. Si alguien pudiera conseguir uno, con un poco de discipulado podría ser transmitido como una reliquia familiar, sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde que los humanos capturaron elfos del bosque reales, e incluso se rumoreaba que el precio en uno de los mercados negros ahora estaban y un crystals, 10 veces el peso de dicho elfo capturado. Y dado que esos cazadores de esclavos habían aparecido aquí en los bosques de Trinia, su objetivo eran, naturalmente, los elfos del bosque que, según las leyendas, vivían en el corazón de este lugar. ¿Esos tipos están locos? Gowdan murmuró en voz baja. N, cero, bel, b, j, n, fue sede del estreno de este capítulo. Incluso un niño de pueblo como él sabía que la razón por la que no había elfos del bosque a la venta en el mercado de esclavos no era porque los humanos no pudieran encontrarlos. Después de todo, los bosques que se rumoreaba que vivían eran sólo unos pocos bosques vastos, y si los humanos vinieran en cantidades suficientes y los barrieran, siempre alcanzarían a los elfos. El problema era que no muchos humanos podían vencer a los elfos incluso si encontraban su lugar de residencia. Con su larga vida, los elfos del bosque podrían aprender diversas habilidades y, cuando fueran adultos, se convertirían en magos aluguitos, arqueros que nunca fallan o mecenas de las artes con el mejor gusto en arte y educación cultural. Sólo en términos de capacidad de combate, cualquier elfo adulto era igual, o si no mejor, en comparación con los cardenales de iglesias medianas. Todos eran cazadores poderosos con una rica experiencia, y si bien la mayoría de los cardenales poseerían formidables artes sagradas, es posible que en realidad no superaran a los caballeros veteranos si los tomaban con la guardia baja. Por lo tanto, Gowdan no pudo evitar quedarse perplejo cuando vio a los cazadores de esclavos. ¿Quién podría haberles dado el coraje para venir aquí, en lo más profundo de los bosques de Trinia, para atrapar elfos? Si bien comenzó a publicar en los foros informando a Edward y a los demás sobre las circunstancias actuales, también les advirtió que no tomaran acciones imprudentes. Al final, los cazadores de esclavos se estaban comportando de manera demasiado extraña. Si su habilidad fuera juzgada por sus apariencias, un solo elfo adulto podría eliminarlos a todos tres veces, se necesitaría un ejército de 10.000 completamente armados, apoyados por un gremio de magos y un coro sagrado para realmente resistir. Oportunidad contra los elfos del bosque. Y eso en realidad incluye las condiciones de que los elfos opuestos no tengan unidades de élite como los escuchadores, los centinelas del dios de la luna y los dragones plateados, y la realidad era que aunque los humanos pudieran reunir tal ejército, los elfos ya habrían aprendido sobre el ataque antes de que ocurriera gracias a sus vínculos con los bosques. A su vez, simplemente harían las maletas y se irían, y lo único que los humanos obtendrían serían aldeas vacías de casas en los árboles. De hecho, los humanos que estudiaban las culturas de otras razas creían que este continente habría sido gobernado por los elfos en lugar de los humanos, estos últimos ahora ocupaban más tierras y hacían alarde de su poder. Las únicas razones para detener a los elfos fue su pobre ciclo de gestación, donde solo nacieron hasta dos en una pequeña tribu durante siglos, junto con sus deidades patronas pacifistas. En respuesta a la publicación de Gowdan, Edward y los demás habían jurado que definitivamente no iban a hacer nada imprudente. Gowdan, sin embargo, sabía muy bien que a esos personajes les encantaba coquetear con el peligro y conseguir su propia desaparición desde que se convirtieron en jugadores eternos, y sus curiosidades, una vez apasionadas, explotaron por completo en un impulso abrumador. No significaría nada incluso si les advirtiera. En teoría, cuando una persona normal ve un botón con la etiqueta no lo toques o morirás, haría todo lo posible por contener el curioso impulso de tocarlo. Por otro lado, un jugador haría todo lo posible por tocar dicho botón y ver qué sucedería sin importar cuánto intentaran los demás detenerlo, y muy pronto, Gowdan pudo ver varios nombres familiares flotando en el aire sobre algunos arbustos cercanos. Pero cuando Gowdan estaba a punto de reunirse con ellos y explicarles los detalles aparentemente confusos incluidos en su publicación, de repente sintió algo. Pegándose al árbol, cargó el corazón esmeralda que había obtenido después de convertirse en jungle walker, fusionando su presencia completamente con el entorno natural que lo rodeaba. Cualquiera tendría problemas para encontrarlo incluso si estuvieran parados justo frente a él. Y en poco tiempo, ciertas figuras que estaban relativamente bien escondidas pero menos que Gowdan comenzaron a aparecer alrededor de los cazadores de esclavos. Capítulo 186. El dios de los juegos ya vio todo. No fue sólo Gowdan escondido entre los árboles quien se dio cuenta. A cierta distancia de los cazadores de esclavos, Edward y los demás también los notaron. Sus sentidos definitivamente no eran tan poderosos como los de Gowdan. Pero a decir verdad, incluso Joe, el más ingenuo de ellos, pudo darse cuenta de lo que estaba sucediendo cuando pudo ver palabras amarillas como elfo del bosque, nivel trigésimo segundo flotando entre los arbustos. Los elfos del bosque habían descubierto a los cazadores de esclavos y habían decidido deshacerse de ellos de una sola vez. Edward no pudo evitar sentirse atrapado en el dilema. Definitivamente no quería ayudar a los cazadores de esclavos, pero los elfos definitivamente considerarían a su grupo como parte de los cazadores de esclavos a quienes mantenían estratégicamente escondidos y los tratarían como enemigos. Por otro lado, irse también sería difícil. No podían volverse invisibles en los bosques ya que no tenían el corazón esmeralda, y era probable que los elfos los descubrieran dondequiera que fueran. El propio Gowdan había asumido que los tipos inmortales como los elfos del bosque definitivamente eran lentos para reaccionar como las tortugas, pero resultó que se movían muy rápidamente. Después de rodear completamente a los cazadores de esclavos, esos elfos se mantuvieron escondidos detrás del follaje y lanzaron flechas hacia los cazadores de esclavos reunidos junto a sus hogueras. Más de la mitad de ellos fueron tomados por sorpresa y reducidos a dianas en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, los demás parecían haber esperado el ataque. A pesar de parecer frenéticos, utilizaron los cadáveres aún sentados y los bloques de madera sobre los que se sentaban como cobertura para escapar de las flechas. Si bien Gowdan todavía estaba aturdido por las habilidades de tiro con arco que mostraban los elfos del bosque, se dio cuenta de que Edward acababa de enviarle un arroba en los hios. Edward. Arroba Gowdan, esto no se siente bien. Los cazadores de esclavos no corren ni toman represalias después de ser atacados, sino que acaban para defenderse. Su reacción es demasiado inusual. Edward. Si mi corazónada es correcta, este grupo podría ser simplemente un cebo para mantener a la fuerza elfa principal aquí a Edward. Date prisa y busca a tu alrededor para ver qué están haciendo Aden. ¿No estás siendo un poco paranoico, Edward? Gowdan no pudo evitar expresar sus pensamientos, que los humanos de este mundo no eran tan astutos, que la mayoría eran idiotas tontos e inexpertos que querían disparar a los cielos. Después de todo, no todo el mundo en este mundo es realmente consciente de sí mismo. Aún así, a pesar de sus dudas, las palabras de Edward pesaron mucho en la mente de Gowdan, aunque su sistema sonó como un tintineo de misión antes de que pudiera moverse. Ding. Misión secundaria desbloqueada. El mayor tesoro de los elfos y sin darte cuenta te topaste con los elfos del bosque que repelían valientemente a los cazadores de esclavos que estaban invadiendo tierras. Pero mientras estabas boquiabierto de asombro ante la heroica exhibición de los elfos, el sabio dios de los juegos había visto todo. El verdadero objetivo de los cazadores de esclavos no son los elfos adultos, ya que no son más que un cebo utilizado para atrapar a los centinelas elfos. Atención. Su objetivo está en otra parte. Detalles de la misión. Descubre los planes de los cazadores de esclavos lo antes posible recompensas de la misión. Desbloquea el mayor tesoro de los elfos y, cierta exp, ciertos puntos de juego y un anillo raro, de la naturaleza, aliento nota. Intenta que los elfos no te noten antes de completar tu investigación Godan. Punto 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 entonces, ¿realmente había algo sospechoso después de todo? Además, no podía haber medias tintas en una misión asignada personalmente por el dios de los juegos. Al ser uno de los primeros creyentes de Shiwei, la fe de Godan era bastante fuerte. Y después de comprobar que los cazadores de esclavos que estaba viendo eran cebo, Godan notó ciertos detalles que también pasó por alto. Por ejemplo, en lugar de realizar su negocio de caza de esclavos que se suponía debía realizarse de manera muy discreta, estos personajes se encontraban conversando en voz alta en medio del bosque, incluso dejando claro sus planes para venir a los bosques de Trinia. Debieron haber añadido algo a la hoguera que no debían encender en primer lugar, porque definitivamente despicaba la nariz. Uno no podría saberlo si no intentaran notarlo, pero si prestan atención y toman nota de estos signos, parecería como si los cazadores de esclavos temieran que los elfos del bosque no los notarían. Ante ese mismo pensamiento, Godan rápidamente se mudó a otro lugar para encontrar pistas para su búsqueda. Pero sin navegación automatizada y sin objetivo de misión en su mapa, Godan no pudo encontrar lo que buscaba después de buscar. Eso ciertamente lo dejó muy preocupado. Dado que el título de la misión es el mayor tesoro de los elfos, ¿podría ser algún objeto precioso que los elfos del bosque hayan reunido durante sus largas vidas? ¿No significa esto que tengo que dirigirme a la morada de los elfos para completar esta misión? Edward. Arroba Godan date prisa, los elfos casi han terminado con el cebo de los cazadores de esclavos. Podríamos ser descubiertos escondidos aquí una vez que sean eliminados. No es que sepa qué hacer incluso si dices eso, murmuró Godan con frustración. Fue entonces cuando notó profundamente la becha entre él y Edward. Ese tipo era definitivamente un mago y, sin embargo, se escondía mejor que un jungle walker como el propio Godan. Ahora, lejos del campo de batalla, Godan de repente escuchó un leve ruido aunque sólo estaba mirando a través de los híos. No sonaba ni como el movimiento de una bestia ni como el movimiento de una criatura mágica, sino más bien como el sonido de un humano corriendo. Era exactamente como ahora, cuando Edward y los demás nunca habrían notado la presencia de los elfos del bosque porque sus movimientos eran demasiado sigilosos y si no fuera por las palabras que flotaban sobre sus cabezas. ¿Podría haber huido aquí uno de esos cazadores de esclavos? Godan hizo una pausa y corrió hacia el sonido. Podía deshacerse fácilmente de cualquier fugitivo, ya que los cazadores de esclavos eran monstruos con nombres rojos y nada bueno. Sería incluso mejor si no lo fuera. Ese podría ser el objetivo de la misión. Después de cambiar de clase a jungle walker, Godan se dio cuenta de que moverse en los bosques se había vuelto más fácil y rápido para él. De hecho, se movía más del doble de rápido que antes. Si su corazón esmeralda estuviera cargado, esta habilidad pasiva en realidad mejoraría al siguiente nivel. Pensó entonces que su cambio de clase era el correcto. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N, 0, Bell, B, J, N. Después de un breve momento, llegó rápidamente donde estaba el sonido e inmediatamente reconoció el premio mayor. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 187. Apuntar por debajo del cinturón es el comportamiento más despreciable. Me pregunto cómo está Dougat, dijo Jessica preocupada. Deberías preocuparte por nosotros en lugar de por él. Edward respondió impotente y suspiró cuando Jessica le dirigió una mirada confusa. Los elfos del bosque nos encontraron. Fue sólo entonces que Jessica se dio cuenta lentamente de que los nombres amarillos que habían estado flotando por todas partes al azar de alguna manera habían formado silenciosamente un círculo a su alrededor. ¿Peleamos? Joey preguntó, listo para partir. Siendo los mejores campeones entre los jugadores, el grupo de Edward promediaba el nivel de jugador por encima de los 40 y casi se acercaba a los 50, y casi cuentan como superhumanos en términos humanos. Además, a diferencia de algunos jugadores casuales que a menudo subían de nivel cultivando antiguas mazmorras o misiones diarias, Edward y los demás eran parte de la primera línea en cada nueva mazmorra. De hecho, fueron ellos quienes realizaron más de la mitad del avance de la exploración de las afueras del Valle de los Muertos Trágicos y el puerto del Fiordo Gris. Básicamente eran un grupo con extraordinaria experiencia en combate. Y con Elena la Santa entrenando con ellos, eran indiscutiblemente el grupo más fuerte entre los jugadores en este momento. Después de todo, la princesa Lea, la única otra persona con una clase secreta, no se habría llevado al viejo banque para recibir lecciones sobre formalidades y demás, y su nivel estaba lejos de alcanzar a Elena. Además, la clase princesa guerrera era más adecuada para luchar en grandes cantidades y, naturalmente, no igualaría a la Santa en entrenamiento en términos de batalla individual. Por lo tanto, Edward y los demás no estaban demasiado preocupados incluso si se daban cuenta de que su grupo estaba rodeado por los elfos. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N, O, B, B, I, N. Intentemos hablar y no hacer enemigos innecesariamente, dijo Edward. Pero eso no es lo que dijiste cuando nos topamos con esas personas neutrales con cara de perro en nuestro viaje hasta aquí, replicó Joey. No sabes nada. La nota de la misión especifica que no debemos hacernos enemigos innecesariamente. De lo contrario, todo es exp. ¿En qué se parece todo eso? Edward respondió con convicción. Joey respondió con una mirada de tus palabras son tan razonables que me quedo sin palabras. Cabe señalar aquí que la misión que Sheway asignó al grupo de Edward era más o menos la misma que la de Gowdan. Investigar qué les estaba sucediendo a los elfos del bosque de Trinia. Si bien no se dijo abiertamente que no debían considerar hostiles a los elfos, todavía se insinuaba que no debían hacerlo. Las vagas condiciones que, según lo que Edward entendía sobre la misión, dejaban claro que el dios de los juegos estaba en acción. En espera ya que no estaba seguro si los elfos eran amigos o enemigos tampoco. Aún así, eso no significaba que debían ceder incondicionalmente. Si los elfos atacaron primero, no fue un problema para el grupo de Edward tomar represalias ya que a Sheway nunca le gustó que sus creyentes se convirtieran en lamebotas donde no se podía ganar ningún favor. Por lo tanto, Jessica silenciosamente pulió a sus amigos con una pequeña barrera mágica en caso de que los elfos dispararan una lluvia de flechas inmediatamente como lo hicieron contra los cazadores de esclavos. Al mismo tiempo, Elena, la más fuerte entre ellas, fingió su habitual y mansa actuación de niña pequeña, escondiéndose entre las otras tres mientras comía algodón de azúcar impasible. Mientras tanto, Edward abrió los brazos, los sostuvo junto a su cabeza, se levantó lentamente y dijo en voz alta, «Soy un aventurero de Anurad. No somos amigos de los cazadores de esclavos que has encontrado. Solo estamos de paso». Su respuesta fue una flecha disparada a su cabeza, pero se redujo a astillas cuando alcanzó la barrera que Jessica había colocado de antemano. Los ojos de Edward se entrecerraron peligrosamente. «No tenemos intención de luchar contra usted, así que cese su hostilidad. Podemos hablar antes de comenzar cualquier cosa, así que no intentes ningún ataque provocador descortes o nos veremos obligados a atacarte por autoconservación. Por su propia seguridad, por favor, incluso antes de terminar, el sonido del movimiento resonó inmediatamente a su alrededor. Una fuerte lluvia de flechas salió disparada de los arbustos y cayó sobre todos. Hubo silbidos de golpes, pero las flechas aún no pudieron atravesar la barrera arcana de Jessica. No obstante, los jugadores pudieron ver que su valor de durabilidad había caído peligrosamente bajo. Edward suspiró impotente otra vez y se volvió hacia los miembros de su grupo. «Parece que no podemos resolver esto pacíficamente. Todos, prepárense para atacar pero traten de no matar. Hablaremos después de que les hagamos comer tierra». «Entiendo». Hoy sonrió. «Ya estoy entusiasmado». En esa flecha de lluvia de hace un momento, tenía varias flechas apuntadas específicamente a su área crítica debajo del cinturón. Eso le dejó furioso incluso si sabía que la barrera arcana de Jessica detendría cada flecha. Cada elfo que había masacrado a esos cazadores de esclavos era adulto, y cada elfo adulto es un francotirador. Nunca fallarían una vez que sostuvieran la flecha sobre la cuerda del arco, y en otras palabras. «Esos elfos apuntaban deliberadamente». Eso se debía a que la mayoría de los elfos sabían que cualquier elfo capturado por cazadores de esclavos era vendido en su mayoría a nobles como esclavos carnales, lo que tenía sentido que fueran hostiles hacia esas anatomías. Sin embargo, eso no calmó la indignación de Joé mientras hacía sonar sus nudillos con fuerza. «Les daré una buena paliza». Salenthrosdleaz casi se rió de las palabras de esos jóvenes humanos. «¿Golpearlos?». «¡Qué broma!». Incluso el noble obispo al que esos humanos admiraban nunca se atrevería a decir tal cosa. Los otros jóvenes que fingían madurez y decían querer negociar y todo eso también eran graciosos. Tenían sólo una docena de años. ¿Quién creería afirmaciones tan absurdas de que estaban de paso y no fueron traídos aquí a Trinia por los cazadores de esclavos? Es más, hubiera sido aceptable que pidieran clemencia, y sin embargo ahí estaban, con sus palabras agresivas y amenazas. «Estos mocosos no entienden la situación, ¿verdad? ¿Y de dónde sacaron tanta confianza para decir esas palabras a los elfos? ¿Ignorancia juvenil? Bueno, niños, les enseñaré una lección inolvidable, si sobreviven». Salenthrosdleaz se estiró levemente, tirando de la cuerda de su arco y listo para disparar su flecha cuando se dio cuenta de que un puño cada vez más grande se acercaba a su rostro. Capítulo 188. Cadenas de penitencia. Joy había enviado a Salenthrosdleaz a volar fuera de los arbustos con un solo golpe. El elfo rodó dos veces por el suelo y sólo se detuvo cuando se estrelló contra un árbol, haciendo una mueca y jadeando de dolor. Los otros elfos del bosque quedaron atónitos. Pécora, diosa del bosque, era la segunda deidad más importante de los elfos del bosque y ella, a su vez, tenía un afecto parcial por los de su especie. Esa fue la razón por la que los elfos del bosque nacieron con sus bendiciones y fueron naturalmente amados por los bosques, y no eran más que maestros talentosos en su entorno. Sus bendiciones también variaban dependiendo del individuo elfo, pero la más común es su afinidad por los bosques, como el corazón esmeralda que los jugadores que habían cambiado de clase a jungle walkers, los elfos del bosque podían fusionar su presencia con el bosque para que sus adversarios nunca los notaría. Esa era exactamente la razón por la que eran los cazadores más temidos de los bosques. Un ejemplo de ello fue el cerco y matanza de los cazadores de esclavos hace apenas un tiempo. Sus víctimas nunca se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo antes de ser aniquiladas por los elfos del bosque, y eso sin destruir gran parte del bosque ni usar ningún hechizo. Lo mismo estaba sucediendo ahora también. Usando su sigilo, estaban a punto de deshacerse de esos pocos humanos jóvenes que no parecían especiales de ninguna manera. Para ellos, los humanos y los gorilas que habitan en los árboles no eran muy diferentes y, dada su hostilidad mutua, matar a unos pocos humanos jóvenes no los agobiaría psicológicamente. Simplemente no resultó como esperaban, porque habían subestimado al grupo de Edward, no sólo sus objetivos habían sido desgastados por la lluvia de flechas, uno de ellos incluso envió a Salend, un elfo adulto, a volar a pesar de atacar tarde. No obstante, los elfos del bosque estaban lo suficientemente tranquilos mentalmente. Simplemente asumieron que Salend fue capturado y enviado a volar porque estaba subestimando demasiado a esos jóvenes, por lo que no se escondió lo suficientemente bien y fue atrapado por sorpresa. De hecho, había algunos veteranos entre ellos que estaban usando eso para instruir a los elfos más jóvenes que estaban teniendo su primera pelea contra los cazadores de esclavos humanos, diciéndoles que no fueran descuidados y que debían esconderse perfectamente en todo momento, manteniendo su vínculo con el bosques. Pero entonces Joe atrapó a más elfos y los lanzó al aire desde su escondite. Incluso si los elfos del bosque asumieran que estaban bien escondidos, y por supuesto que lo estaban, Joe nunca los habría encontrado si hubiera confiado en su visión, oído o incluso olfato. El problema era que había un gran texto amarillo colgando sobre sus cabezas, e incluso aquellos que se habían fusionado perfectamente con los arbustos tendrían un elfo del bosque o algo así colgando sobre sus cabezas. Básicamente, eso no era diferente del avestruz que escondía su cabeza debajo de la arena pero exponía sus nalgas perfectamente afuera y era infinitamente llamativo. Y tampoco era Joe. El propio Edward también había golpeado varios traseros elfos, para ser precisos. Aunque no causaron daños fatales, aún así golpearon hasta el último punto de su HP y hasta que no se levantaron por el momento. Todo lo que Jessica hizo fue ponerles barreras mientras Elena continuaba comiendo su algodón de azúcar, aunque sus ojos seguían dirigiéndose hacia el nivel de los elfos sobre sus cabezas. Finalmente, encontró a los elfos del bosque del más alto nivel, una mirada extraña brilló en sus ojos justo en ese momento mientras sus pensamientos seguían siendo tan enigmáticos como siempre. Mientras tanto, Joe y Edward caminaban por los bosques, derrotando a un elfo del bosque tras otro. Fue sólo después de que los elfos perdieron un tercio de sus fuerzas que finalmente se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Que todos ellos serían aniquilados allí mismos y seguían jugando al escondite. Por lo tanto, ante la llamada del elfo del bosque de nivel superior, los demás dejaron de esconderse y pasaron a la confrontación directa. Y con eso, el momento fácil de Edward se convirtió en una dura batalla. Era cierto que su grupo era un poco más fuerte que los elfos adultos y fácilmente podía librar a uno de emboscadas sorpresa en poco tiempo, y nunca perderían ni siquiera en una pelea uno a uno. El problema, sin embargo, era que los elfos del bosque no tenían caballerosidad. Renunciar a la sutileza para hacer todo lo posible significaba que los elfos del bosque ahora estaban mucho más allá de los elfos a los que Edward y Joe estaban golpeando tontamente en ese momento. Estar rodeados por ellos ahora se sentía como si estuvieran rodeados por una manada de lobos, siendo heridos. Por todas partes incluso antes de que pudieran moverse. De hecho, es posible que ya estuvieran muertos si Jessica no los estuviera curando una y otra vez. Su enorme producción en tan poco tiempo ciertamente llamó la atención de los elfos del bosque. Por lo tanto, el elfo del bosque de alto nivel rápidamente se rindió ante Edward y Joe que estaban rodeando y que estaban peleando sin tener en cuenta la autoconservación o la muerte potencial, y se apresuró a atacar a Jessica. Ser de alto nivel también significaba claramente una gran experiencia y habilidades de combate de veterano. El elfo combinó hechizos y flechas para interrumpir los hechizos de Gestia más de una vez, y en menos de medio minuto, el personaje más débil del equipo quedó atrapado en un momento terrible. Y, sin embargo, fue entonces cuando Elena, que no ayudó en absoluto, finalmente se dio cuenta del error de su adversario. Inmediatamente saltando, la sagrada luz dorada parpadeó detrás de ella y pronto fluyó como agua hasta su mano, condensándose, solidificándose y luego materializándose en una colosal lanza de luz. Pero no era la lanza de la victoria, una habilidad que los clérigos aprendían en el nivel 15, mientras que la santa en entrenamiento la había aprendido en el nivel 1. En cambio, era la cadena de penitencia, que Elena sólo aprendió en el nivel 40 y requería la lanza de la victoria como requisito previo. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a n, 0, bel, b, j, n. La habilidad en sí causa cero daño, pero causaría un daño igual a la hostilidad del objetivo hacia los jugadores barra dios de los juegos. Dicho esto, también mantendría aproximadamente el 1% del HP del objetivo cuando el daño excede el HP del objetivo y lo debilitaría con un estado Bind. El poder del estado Bind también depende de la hostilidad de los objetivos, lo que significa que las cadenas de penitencia restringieron a sus objetivos con más fuerza cuanto más hostiles eran. Por supuesto, Bind también era un poder derivado de las reglas del juego, lo que significaba que podía ser resistido por un atributo divino u otra regla. Pero ese elfo claramente no poseía atributo divino o resistencia a las reglas. Su cuerpo fue atravesado por la luz de Elena, antes de que las cadenas de luz detrás de la lanza radiante se enrollaran firmemente a su alrededor. Si Aslan, el gran león de la justicia estuviera aquí, probablemente tendría una especie de sentimiento de por qué diablos esa habilidad de vinculación se siente tan familiar. Capítulo 189. La esperanza de todos. Las cadenas estaban claramente hechas de luz y, sin embargo, se sentían sólidas al tacto. Brondaystar podía sentir las resbaladizas espirales de las cadenas de la penitencia a su alrededor. Aparte de sentir la piel de Callina, el elfo del bosque no pudo evitar preocuparse. Cuando la magia de los humanos progresó tan silenciosamente a tal nivel, había lanzado varios hechizos para liberarse y, aún así, todavía estaba atrapado entre las cadenas. Dicho esto, ¿fue esto realmente mágico? Derrotar al enemigo capturando al rey. Si bien no había un modismo específico para eso en este mundo, no era tan difícil de entender como una estrategia. Incluso si era simple y poco refinado, a menudo resultó efectivo en muchas ocasiones para Edward. Por lo tanto, incluso antes de atacar a los elfos, ya había elaborado discretamente un plan con Helena y los demás. Él y Joe llamarían la atención del enemigo y harían todo lo posible para reducir las fuerzas enemigas. Aunque los elfos no tenían la caballerosidad para contenerse contra las mujeres y los niños, aún así los subestimaban por puro instinto y no atacaban directamente a Jessica ni a Helena. Cuando Edward y Joe tenían toda la atención de los elfos, los elfos no dirigirían la mayoría de sus fuerzas contra Jessica, incluso si notaran su capacidad curativa y pensaran en negarle a su grupo un sanador. Era más probable que los elfos mantuvieran su estilo orgulloso e hicieran que su comandante saliera solo o trajera un puñado de lacayos para eliminar a Jessica. Y si los elfos hicieran eso, llegaría Helena, la santa en entrenamiento, la jugadora más fuerte y la carta de triunfo del grupo de Edward. Después de todo, la situación de ahora hizo evidente que los elfos del bosque no creían que estuvieran en el mismo nivel que los humanos, al igual que los humanos nunca intentarían deliberadamente entender lo que dice un cerdo. Solo capturando a su comandante podrían estar en pie de igualdad para hablar con los elfos. Naturalmente, Edward también había considerado que los elfos del bosque tal vez no entendieran el lenguaje humano, pero ahora que las cosas habían llegado a este punto, no importaba si habían peleado solo por la barrera del idioma. De cualquier manera, la derrota simplemente significa muerte y algo de ex perdido, y un viaje gratis de regreso a la ciudad sin nombre. Pero era evidente que los elfos podían entender el lenguaje humano e incluso hablarlo. Humano, déjalo ir. Bronda y Star pudo ver a su segundo al mando gritando enojado a las dos chicas humanas detrás de él. ¿Sólo por qué tú nos lo dices? Esa mejilla tuya. Joy y Edward también vieron su oportunidad y rompieron el cerco de los elfos desde el otro lado para reunirse con Jessica y Helena. Y ante las palabras de ese elfo, Joy se tomó una Coca-Cola para llevar su HP peligrosamente bajo a un nivel seguro, eructando antes de burlarse de él a cambio. ¿Quién te crees que eres, Lor Angora? Mientras tanto, Angora estornudó mientras tomaba té con su padre en el castillo Silver Iriel, salpicándole la cara al viejo duque. Tú, el elfo se quedó furioso, pero de alguna manera no pudo replicar contra Joy. La forma en que Joy lo dice es grosera, pero tiene razón. Tu grupo fue el que inició la pelea sin provocación. Añadió Edward con frialdad. Y ahora, estás tratando de detener la pelea cuando las cosas te han ido mal, incluso exigiendo que renunciemos a nuestra ventaja. ¿Crees que eso realmente va a suceder? MMM. No te preocupes por esos humanos y sus molestas palabras. Dispárales, no tienes que preocuparte por mí. Blondaystar le gritó a su segundo al mando. No olvides tu deber. No hay tiempo que perder. Si bien sus palabras fueron audaces, justificadas y tenían convicción, la postura de esclavitud en la que lo retenían las cadenas de la penitencia era tan divertida como vergonzosa que todo lo que dijera dejaba de ser serio. Edward y Helena compartieron una mirada. Ella asintió levemente, su cabello plateado bailando detrás de ella. Como una poderosa habilidad de nivel 40 para la clase oculta de Saintes en entrenamiento, las cadenas de penitencia no fueron tan simples como un derribo no violento. De hecho, era más similar al lazo de la verdad de Wonder Woman que obliga al objetivo a hablar honestamente sin engaños. Sentirían el deseo de confesar todo lo que les pidieran y, si su voluntad no resistía, le contarían a Helena todo lo que tenían en la cabeza. Por lo tanto, lo que ese elfo había gritado tan audazmente era todo real. Le importaba más el deber que asumían los elfos que su propia vida, y era lo suficientemente urgente como para que no hay tiempo que perder. En otras palabras, las cosas parecían mucho más complicadas y problemáticas de lo que Edward y su grupo habían imaginado. Después de pensar por un momento, Edward preguntó, ¿Cuál es tu deber? ¿Le ha pasado algo a tu vivienda? Dejen esa fea pretensión. Ustedes, malditos humanos, saben lo que le han hecho al mayor tesoro. Bronda y Star se burló incluso cuando todavía estaba en la posición de esclavitud estándar. ¿El mayor tesoro? Edward preguntó con curiosidad. Sí, el mayor tesoro que poseen los elfos del bosque de Trinia, la lanza divina Sefarim. ¿Sefarim? Si no me equivoco, ¿podría ser la misma lanza utilizada para trepar al árbol del mundo de luna argenta? No sabes nada. Ese es un mito transmitido de boca en boca entre los humanos. Los elfos habíamos sobrevivido desde la última época, inmortales que sobrevivieron a la guerra de dioses y demonios. Sefarim no es una leyenda. Existe y es el tesoro más grande que luna, la diosa de la luna, ha otorgado a todos los elfos para que sobrevivamos a la extinción. Edward se dio cuenta en ese momento. En otras palabras, ¿lo perdiste? Ella debería haber estado a salvo en el Montré, pero ustedes, los humanos, de alguna manera la engañaron y ella abandonó nuestro campo delimitado. ¿Ella? Sefarim es una existencia suprema incluso entre las reliquias divinas. ¿Qué tiene de extraño que tenga conciencia de sí misma? Mientras tanto, los otros elfos estaban boquiabiertos ante su comandante, que estaba teniendo una sesión de preguntas y respuestas como una rutina de comedia. Brom no dudó en revelar toneladas de secretos de los elfos del bosque, lo que hizo que los otros elfos se sintieran indescriptiblemente incómodos. ¿Podría ser un espía enviado por los humanos? El propio Brom solo se dio cuenta de lo que estaba diciendo cuando los otros elfos comenzaron a mirarlo de manera extraña, y la expresión de su rostro se oscureció de inmediato. Maldita sea, ¿qué me has hecho, humano? Lo que estaba diciendo se sintió especialmente significativo con esa divertida posición suya. Aún así, Edward no era tan maduro y no tenía intención de salir del armario, por lo que no le importó los gritos de Brom y rápidamente compartió la información con Gowdan. Por la forma en que los elfos se comportaron como si no hubieran arreglado las cosas con ellos, no van a dejar atrás su disputa por el momento. Esto significaba que Gowdan era el único al que podían esperar completar su misión. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N, O, Bel, B, I, N. Dicho esto, la respuesta de Gowdan llegó bastante tarde. O. Eduardo. Entonces, ¿no nos estás diciendo qué está pasando? Ya sea que hayas encontrado el tesoro de los elfos del bosque o hayas estado inactivo, al menos informa tu situación después de recibir mi mensaje. Eso al menos sería un intercambio justo por las más de 600 palabras que acabo de escribir, hombre. Capítulo 190. ¿Escuché que tienes una alta defensa física? Gowdan no le estaba dando deliberadamente a Edward una respuesta poco entusiasta. Después de todo, siendo reportero de guerra, disfrutaba escribir una gran cantidad de texto durante las misiones y publicarlo en el foro, solo para que otros jugadores comentaran TLDR, demasiado largo, no lo leí debajo. En otras palabras, en realidad no estaba libre en ese momento. Ya que ahora casi 20 personas lo perseguían para matarlo. Realmente nos topamos con ellos en todas partes, Gowdan saltaba de árbol en árbol, pero no pudo resistirse a girarse para mirar las palabras que flotaban sobre las cabezas de sus perseguidores. Son de la Sociedad del Ojo Secreto. TCH. Lucha conmigo uno por uno si tienes agallas. Ningún caballero lincha. De hecho, Gowdan realmente no se preocuparía por los miembros de la Secreta y Society individualmente, que en el mejor de los casos estaban en el nivel 30. N-0-B-L-B-J-N fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Pero no hay manera de que pueda sobrevivir contra todos ellos. Fue hace apenas cinco minutos cuando Gowdan los encontró liderando siniestramente a una joven atada que tenía alrededor de diez años, dirigiéndose silenciosamente hacia las afueras del bosque. Tenía la cara magullada aquí y allá y obviamente maltratada, y sus ojos estaban llenos de miedo. Aún así, ni siquiera se atrevió a luchar ahora. Cuando Gowdan vio eso, naturalmente saltó para matar a los hostiles de inmediato. Inicialmente, tenía la intención de tomar la ruta del Gran Cazador después de cambiar de clase a Jungle Walker. Sin embargo, aún no era el momento de hacerlo, ya que no había recibido el aún que había conseguido que Marnie le comprara en la subasta, y porque las armas que tenía en ese momento eran demasiado toscas para causar daños graves como un Gran Cazador. Por lo tanto, simplemente asignó algunos puntos de habilidad al druida, o más correctamente, a la rama Beasmorp, y se volvería a entrenar como rey cazador cuando finalmente recibiera ese arco divino. Aunque las habilidades de Beasmorp parecían estar por todas partes, eran versátiles y Gowdan las encontró bastante útiles después de adaptarse a ellas. Incluyendo Bearmorp en el nivel 25, en el que asume la forma de un oso común y corriente. Esto, a su vez, plantearía la pregunta. ¿Qué tan poderoso es un oso? Para eso, uno debe tener en cuenta que cuando Gowdan y los demás abandonaron su aldea por primera vez, su grupo había matado a un oso cuando su nivel promedio era 5, y con las estadísticas actuales de Gowdan como jugador de nivel 40, el oso en el que se transforma definitivamente sería más fuerte que un oso normal, aunque eso sería todo lo que hay que hacer. Sin embargo, subir de nivel la habilidad de armor para el nivel 2, se requiere nivel de jugador 30, cambiaría al usuario a un oso de dos cabezas, una criatura que se parecía infinitamente a bestias mágicas con su piel gruesa y colmillos de dragón. No sería un problema derrotar a un extraordinario usando esa forma fortalecida con estadísticas de jugador, pero Gowdan sintió que podía romper su propio espíritu si la usaba por mucho tiempo. En el nivel 3, se transformaría en un Stechomper que fácilmente mastica minerales y muerde armas con su abrumadora fuerza de combate. También parecía bastante lindo, incluso si podía matar a un oso con una sola bofetada. En el nivel 4, el nivel actual de habilidad de armor de Gowdan, inmediatamente asumiría la forma de una osa de tierra, una bestia mágica estándar del elemento tierra. Al tener las habilidades pasivas de la piel de piedra y el aliento de la tierra, tiene una defensa física impresionante y podría seguir curándose mientras estuviera en el suelo. Con él, superó la clase Spirit Swordsman de Hohe en términos de durabilidad, que disminuye la salud máxima, para convertirse en el mejor escudo de carne del equipo. Si no fuera por la habilidad que solo dura 3 minutos, después de lo cual el cristal de vida frente al cofre de Gowdan comenzaría a parpadear y a emitir un pitido de advertencia, Gowdan está convencido de que podría luchar contra a otros 3 jugadores de su nivel, aunque solo sean de diferente clase. Y dado que la habilidad de armor sube al nivel 6, Gowdan difícilmente podía imaginar en qué monstruo se convertiría en el nivel máximo, sin embargo, mientras Gowdan había asumido que caer desde los cielos en su forma y arte en Ursa definitivamente desordenarás a los miembros de la sociedad del ojo secreto, los asustarás para que dejen a la chica y, si se resisten, eliminarlos a todos. Pero antes de que pudiera montar un espectáculo, todos los miembros de la Secreta y Societis movieron en sincronía para disparar un rayo negro. Su bombardeo destruyó la mitad del HT de Gowdan, sobresaltándolo y obligándolo a huir. TCH, en realidad están usando hechizos. ¿Esas espadas en tus caderas son solo adornos? Ven a cortarme y no sería un oso si frunciera el ceño. Por otro lado, los miembros de la Secreta y Societis también renunciaron a seguir su camino por alguna razón y persiguieron a Gowdan. Entonces tuvo el presentimiento de que la razón sería algo como sabes demasiado. Sea como fuere, cuanto más lo golpeaban esos rayos, más Gowdan sentía que su ritmo se desaceleraba. Cuando abrió su página de estadísticas, de repente encontró un estado marchitante en su barra de estadísticas. Si bien no había ninguna información específica sobre su efecto, claramente estaba consumiendo lentamente cada estadística que tiene Gowdan. ¿Rayo de la muerte? ¿Eran cultistas? Después de todo, The Array era una habilidad característica de los cultistas, incluido el sumo sacerdote de Rottenbones. Aún así, los efectos de esa habilidad varían entre los dioses malvados en los que creen. El rayo de la muerte que el sumo sacerdote de los huesos podrigos lanzó causó daño directo y ablanda los huesos de un jugador, haciéndolos volverse quebradizos en la batalla, agua bendita, o fuego a mí la ojía uno. No, usé el mío cuando estábamos luchando contra esa araña de ocho ojos, con Jessica y Elena que no podían lanzar el anillo de purificación y exorcismo ni de cerca, Gowdan se dio cuenta de que las cosas realmente no le iban bien. Fue entonces cuando de repente se dio cuenta de que alguien le había enviado un arroba en el giro. En un aprieto, Gowdan ignoró todo lo demás y abrió los foros, desafiando el riesgo de estrellarse contra un árbol porque estaba demasiado ocupado mirando la página del sistema. Luego descubrió que era Edward. Los demás parecían haber resuelto las cosas por su parte, o se resolvieron, pero de cualquier manera Edward tuvo tiempo libre para enviarle un montón de mensajes de texto. Gowdan lo leyó con la velocidad que desarrolló al escribir informes de guerra, ojeando diez líneas a la vez para comprender la historia del último capítulo y la situación actual. Ya veo, entonces esa chica es la lanza divina Sefarim, y es la sociedad del ojo secreto quien robó el tesoro más grande de los elfos, Gowdan había querido decirle a Edward lo que aprendió al respecto, pero los enemigos estaban calientes. Sus talones iba a explotar al 100% si se distraía más allá de leer la página del sistema. Además, consideró que tiene otra solución para resolver la crisis actual. ¿No estabas persiguiéndome? Ven entonces. Gowdan sacó una botella de porción con la etiqueta Hicisirudos y la aplicó cómodamente a su propio cuerpo. En realidad, el objeto era conocido como Lurebreu entre los jugadores que atraería rápidamente a todos los monstruos en una mazmorra, y Gowdan planeaba usarlo para causar confusión entre los cultistas y ralentizarlos. Luego, lanzó Leopard Morp, decidiendo una dirección antes de arrastrar rápidamente una horda de monstruos hacia Edward y los demás. ¿Cuál es ese nombre? No sé cuándo de repente se convirtió en una tendencia en los foros, pero suena en momentos como este, Gowdan luego rugió como un tigre, su voz resonó por los bosques y resonó en los cielos. Capítulo 191. Tu artículo no crece porque no tienes materiales, en serio. Aunque Gowdan no pudo determinar la fuerza de esos cultistas del ojo secreto, Shiwei los vio inmediatamente desde su reino divino. ¿Demonios nacidos de huevas demoníacas? No, no es eso, estas cosas son menos poderosas que el hermano mayor de Angora, Cecil, y él solo estaba a la mitad de su demonización en ese entonces. En ese sentido, uno no debería ser demasiado duro sobre cómo Cecil fue asesinado por Angora. Simplemente tenía un objeto sagrado que combinaba los poderes de Shiwei y Aslan, y esa cosa también podría acabar con el grupo de Edward de inmediato. Mientras tanto, los cultistas del ojo secreto que ahora perseguían a Gowdan tienen un olor demoníaco y cada uno de ellos parece imágenes dobles desde la perspectiva de Shiwei, eran mucho más débiles. Eso fue especialmente evidente en cómo Gowdan fue tomado con la guardia baja y, sin embargo, su bombardeo combinado aún no lo hizo estallar. En ese entonces, su capacidad de combate estaría en promedio alrededor del nivel 28. Shiwei concluyó después de observar los poderes de los cultistas y decidió que eran más o menos iguales a los jugadores de segunda categoría de su iglesia. Sin embargo, no eran como él, ya que el ojo secreto había estado trabajando en las sombras durante años y estaba extendido por varios rincones del continente oriental. Sus miembros deben haber alcanzado un número alarmante, y seguramente habrá muchos de ellos que también posean ese nivel de poder. Shiwei inmediatamente sintió la amenaza de ese mismo pensamiento. Aún así, no era tan serio cuando pensaba más en ello. Después de todo, sólo podían enviar gente de este nivel, especialmente para una operación de atraer y robar el mayor tesoro de los elfos que corre el riesgo de provocar la ira de todos los elfos del bosque. No había muchos de ellos tampoco, lo que significa que puede que no haya muchos de ellos con tal nivel de habilidad, pero están todos los dioses ciegos al permitir que un grupo controlado por demonios opere durante tanto tiempo en este lugar, mundo. Shiwei murmuró molesto una vez que pensó en eso. El dios de los juegos no había abierto negocios durante tanto tiempo y ya se topó con el ojo secreto repetidamente y utilizó la fuerza de los jugadores para frustrar sus malvados planes. Pero antes de todo esto, las deidades de todas las demás religiones parecían no haberse dado cuenta, o ni siquiera saber nada de ellas. Aún así, tenía sentido para un mundo deformado como este si uno lo pensaba. Gira en torno a los dioses, y afirmar que la creencia era lo más importante para todas las deidades y la religión, mientras que cada uno de los dioses primordiales era tan solitario como el siguiente. En comparación, a ninguno de los otros dioses aparte de Aslan, el dios de la justicia le importaría una facción como la sociedad del ojo secreto que no requiere creencia, sin mencionar que eran un grupo desordenado de personas al azar que permiten que cualquier persona de cualquier fe para unirse. El ojo secreto también era perfectamente consciente de sus circunstancias. Entendían que las iglesias no eran una amenaza para ellos y podían utilizar diversos beneficios para atraer a sus creyentes y fortalecer su organización. También serían cautelosos con la religión que estuviera destruyendo activamente males como el Templo de la Justicia, dándoles un amplio margen y manteniendo sus operaciones alejadas de ellos, sin permitir que Aslan, el gran dios león de la justicia, no tuviera ninguna posibilidad de detectar su presencia. Por otro lado, naturalmente no temerían a los jugadores ya que la iglesia de los juegos de Shibuya era una religión recién fundada sin una gran profundidad. En su mayoría, elegirían matar y silenciar a cualquier jugador que sin darse cuenta tropezara con su plan. Naturalmente, los jugadores tampoco eran el tipo de personas que aceptaban provocaciones, lo que a su vez los llevó a estar continuamente en desacuerdo con la sociedad del ojo secreto. Dicho esto, la búsqueda de Gowdan podría considerarse completa. Hagamos que la cadena de misiones continúe, pensó Shibuya, y furtivamente envió un poco de su poder divino al reino de los mortales. Din. Misión secundaria completada. El mayor tesoro de los elfos que complete misión secundaria desbloqueada. El mayor tesoro de los elfos. Segundo comenzó has visto el verdadero rostro del culpable. De hecho, es el secreto y esociete que es culpable de todas las fechorías posibles. Aunque no sabes qué planes podrían tener para el mayor tesoro de los elfos, claramente no sería nada bueno. Además, deberías poder sentir el poder maligno que emana de los cuerpos de los cultistas y, por lo tanto, darte cuenta de que han sido corrompidos por poderes demoníacos hasta convertirse en demonoides y que ya no son humanos. Para proteger la mayor presión de los elfos, debes combinar los poderes que tú y tus compañeros tenéis para derrotar a todos los demonios viles inmediatamente objetivo de la misión. Matar demonios. 0.21. Recuperar el mayor tesoro de los elfos. 0.1. Recompensas de la misión. Desbloquea la misión el tesoro más grande de los elfos y, cierta exp, ciertas monedas del juego y un objeto raro. Elvenkiver, decoración nota. Los demonóides ya no pueden detenerte. Date prisa, joven valiente, para crear tu milagro, incluso mientras huía, Gowdan de repente notó el tintineo de la notificación de actualización de la misión. No pudo evitar sentirse complacido al ver el mensaje de que la misión había avanzado a la segunda fase a pesar de lo preocupado que estaba. Se alegró aún más cuando vio el pequeño detalle que decía debes combinar los poderes que tienes tú y tus compañeros. Significaba que tenía razón al guiar a esos monstruos hacia Edward y los demás. Como se esperaba de él, tomar la mejor decisión a pesar de la urgencia de la situación. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V, E, L, B1N. Rápidamente transformándose en un leopardo una vez más, Gowdan pudo sentir que los colores de su pelaje se volvían más vibrantes. Aún así, se sentía un poco preocupado con el objetivo de la misión. Recupera el tesoro, es fácil para ti decirlo, el bombardeo del enemigo había destruido la mitad de su gran carga de HP en su forma y arte en Ursa. Por otro lado, si tuviera que soportar ese mismo nivel de potencia de fuego y salvar a la niña, podría durar solo 3 segundos antes de cambiar el título de Lord Shigwei a Dauchiwei. Parece que necesitaría la ayuda de Edward y los demás para terminar su misión. Dicho esto, la lanza divina Sefarim debe ser la reliquia divina de los elfos, realmente, hay mucha diferencia entre las reliquias divinas. Eso fue ciertamente lo que Gowdan pensó una vez que recordó la gran espada de Hohe, Hianstoe, que abrazó hasta dormir y su Aum, que aún no había recibido. Aún así, no se sabe de qué es capaz Sefarim, a pesar de que los objetos legendarios que los jugadores habían obtenido al matar monstruos contaban como reliquias divinas y tenían estadísticas altas, lo más especial de ellos era que se fortalecen junto con sus usuarios y eran un arma en crecimiento. Dicho esto, era lo mismo para los orgullosos guerreros de la billetera que tenían el dinero y los materiales y podían seguir fortaleciendo sus artículos a medida que subían de nivel, ya que cualquier artículo también tendría potencial de crecimiento gracias a eso. En la siguiente fracción de segundo, Gowdan de repente sintió una sensación inusual. Su corazón latía y su cuerpo palpitaba como si un monstruo horrible lo estuviera mirando lastimamente. Capítulo 192. Forma definitiva. La secreta y esociete está detrás de todo esto. Ahora están persiguiendo a Gowdan porque los expuso. Edward finalmente recibió una respuesta de Gowdan en el foro y pudo ver cuán urgente era la situación por un mensaje muy simple. Miró a los elfos, quienes parecían estar finalmente debatiendo sobre renunciar a Bronda y Star y estaban preparados para volar al grupo de Edward y a su líder por los cielos con el hechizo más fuerte que tenían, Jessica levantó tantas barreras como pudo mientras Elena también sacó su martillo de meteorito, libro, y lanzó hechizos divinos defensivos, utilizó un lure hebreu para cebar a las criaturas del bosque y frenar a los cultistas del ojo secreto. Él viene hacia nosotros. Entendido, o debería decir, lo estoy viendo en el minimapa. Joy respondió casualmente mientras miraba a los elfos del bosque. Fue sólo después de dos actualizaciones que se implementó la función de ver la ubicación de un miembro del grupo en el minimapa. Sin embargo, estas funciones menores no se introducirían especialmente y tendrían una simple mención en las notas de actualización. Sea como fuere, una función como esta, que no podría ser más sencilla para los juegos en línea en la tierra, resultó novedosa e interesante para los jugadores, y fue sorprendentemente útil. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V, E, L, B1N. Muy pronto, antes de que los elfos del bosque finalmente decidieran hacer volar a sus enemigos y a su propio comandante, una figura veloz y ágil saltó de entre los arbustos. Naturalmente, fue Gowdan. Gowdan lo miró dos veces cuando miró a Brondystar, quien estaba siendo atado al estilo del arte moderno, pero no disminuyó la velocidad y siguió corriendo, pasando junto a Edward y los demás que tenían una mirada que decía bien, rompamos. A través del cerco ahora. Jabalíes, gallinas salvajes, gatos monteses, monos y todo lo demás salieron de los arbustos, pisando los talones de Gowdan mientras gritaban, pasando junto a ellos como una tormenta salvaje y bañando a los jugadores con plumas de pollo. ¿Fue realmente tan efectivo el lurebreu? Edward tenía un nido de pájaro sobre su cabeza y parecía estupefacto, ya que antes solo había usado el jarabe de emergencia en mazmorras. Detrás de las bestias, un grupo de personas vestidas de negro salió corriendo de los arbustos. Naturalmente, eran los cultistas del ojo secreto que perseguían a Gowdan. En ese momento, los elfos del bosque que tenían mejor vista notaron rápidamente que su mayor tesoro estaba corriendo junto a las personas vestidas de negro, sus pies moviéndose furiosamente y no parecía en absoluto que estuvieran siendo secuestradas. Mientras tanto, los jugadores que chasqueaban los puños una vez que aparecieron los cultistas de la sociedad secreta y estaban listos para darles una brutal paliza se dieron cuenta torpemente de que los cultistas los estaban ignorando por completo. En cambio, continuaron persiguiendo a Gowdan, joe no pudo evitar parecer un poco perdido. Vaya, nosotros, los jugadores y más de treinta elfos del bosque, ¿somos tan poco importantes? No, esos tipos no parecen estar persiguiendo a Gowdan. Parecían estar tratando de, dijo Edward con urgencia, notando las señales en los rostros de esos cultistas del ojo secreto y arrojó el nido de pájaro sobre su cabeza mientras se preparaba mentalmente. En la siguiente fracción de segundo, resonaron estruendos atronadores. Los arbustos de los que Gowdan salió disparado hace un momento fueron aplastados junto con varios árboles imponentes cercanos. Entonces, una forma que parecía un dinosaurio hinchado una docena de veces inmediatamente llamó la atención de todos. Traque, forma definitiva, nivel 85. Corre. Fue solo entonces que Edward terminó su frase mientras miraba boquiabierto a la colosal bestia mágica que había aparecido de repente. Joy miró a los otros jugadores y sus armas, y luego al draque que ahuyentaba a todos los pájaros cercanos y rugía en el cielo. De repente sintió que su arma era un palillo. Tragó saliva y le preguntó con cautela a Edward. ¿Vamos a pelear? Edward podría tener el coraje de pelear si esa cosa fuera una forma de novato como el gigante estéril que encontraron antes. Pero esa cosa es el doble de su nivel. ¿Combatirlo? No, es hora de correr. Por lo tanto, Edward y los demás corrieron en la misma dirección detrás de los cultistas del ojo secreto. Los elfos del bosque también se sorprendieron por la aparición de Draque y se miraron entre sí. Al ser hijos de la diosa del bosque, los elfos del bosque tienen un atributo especial que los mantiene íntimos con la naturaleza, y rara vez había criaturas que pudieran ignorar ese atributo. Desafortunadamente, el arrasador Draque fue uno de ellos. Por lo tanto, después de compartir un intercambio silencioso pero rápido con sus ojos, los elfos del bosque recogieron a Bronda y Star, a quien Edward y los demás habían arrojado al suelo sin ceremonias pero que aún estaba atado, y comenzaron a correr detrás de ellos también. Mientras tanto, el Draque que estaba dando un espectáculo con su rugido hacia el cielo lo miró todo. Oh, solo me estaba aclarando la garganta. ¿Por qué todas mis presas huyeron? Por lo tanto, sintiéndose molesto, comenzó a perseguir a todos. Al ser uno de los soberanos de los bosques de Trinia, su lento movimiento fue simplemente una percepción errónea debido a su enorme fier. La realidad era que era rápido tanto en ataque como en movimiento. Sin embargo, por lo general no tenía que correr. Una vez que desataba su dragón Migg, siempre encontraba algunos pájaros salvajes o conejos petrificados cerca. Pero Draque parecía estar harto de pájaros fritos y quería algo fresco, como un barco de vapor con cinta transportadora, no, nos atraparán si esto continúa. El rostro de Eduard se oscureció mientras veía de Draque acercarse cada vez más. Como mago, le faltaba agilidad. Está bien, siempre y cuando seamos más rápidos que los elfos. Joé parecía muy optimista y tan indiferente que estaba haciendo que su espíritu familiar golpeara las nalgas de los cultistas del ojo secreto con dedos gigantes, destrozando su HP antes que nada. Escaparemos cuando Draque comience a comerse a los elfos. Pero esa cosa es nativa de los bosques de Trinia, Jessica parecía preocupada. ¿Y si se hubiera aburrido de los elfos y quisiera probar los humanos? Eduard se giró y descubrió que Draque estaba salivando mientras los miraba e inmediatamente supo que ella tenía razón. Por lo tanto, se volvió hacia el pecho plano de Elena y preguntó a pesar de la mirada hostil de la chica. ¿Crees que a Draque le interesarían los mariscos? Mientras tanto, Croacatoa sintió un misterioso escalofrío mientras pescaba cangrejos, sintiendo como si el clima se hubiera vuelto un poco más frío. Capítulo 193. Comida para dragones, marca secreta y E. No obstante, Eduard no fue tan irrazonablemente cruel como para hacer que Elena convocara a Croacatoa y se lo diera a Draque. Independientemente de una caída en su reputación en la aldea del pueblo rana, Croacatoa no sería lo suficientemente grande como para quedar atrapado entre los dientes de Draque. Invocarlo ahora era un almuerzo gratis sin sentido. No podían depositar sus esperanzas en los elfos de nombres amarillos que supuestamente eran neutrales pero en realidad osciles. Con esa línea de pensamiento, sólo podían confiar en las figuras de túnica negra frente a ellos. En otras palabras, los cultistas del ojo secreto. Tampoco se sabía qué eran. Su piel debajo de sus túnicas negras era de color rojo sangre, rugosa y parecía dolorosa. Casi no había posibilidades de que todavía fueran humanos, pero Draque probablemente no sería tan quisquilloso con la comida y tal vez disfrutaría de un poco de sabor extra. Joé, deja de hurgar. Entra en forma de Evil Blade y detén a esos tipos aquí mismo. Incluso mientras le hacía un gesto a Joé para que atacara, Eduard había sacado su bastón, listo para lanzar hechizos de escarcha y congelar a los cultistas del ojo secreto allí mismo, o al menos debilitarlos con un movimiento lento. ¿Puedo matarlos directamente? Preguntó Joé. Por supuesto. Allí incluso cortamos la carne de mijo para el viejo Draque. ¿Qué tan cariñosos podríamos ser? Eduard pensó para sus adentros. Reuniendo mana y cargando su hechizo, estaba a punto de lanzar uno enorme a la figura vestida de negro justo frente a él cuando una sombra negra brilló, y la figura con túnica cayó al suelo inmediatamente, fue Elena quien sacó primero sangre con su martillo de meteorito. Al desafortunado cultista del ojo secreto le volaron la cabeza y yacía en el suelo sin vida. ¿TCH, robar asesinatos incluso ahora? Eduard se volvió para mirar a Elena, que corría a su lado como si nada hubiera pasado, entendiendo que su capacidad para robar asesinatos había mejorado una vez más. De ahora en adelante, mientras el odio del jefe final en los eventos de incursión no fuera hot, fuera del tanque, un jugador en una incursión o grupo que se concentra en quitarle presión al tanque principal, hacia Marnie, su grupo definitivamente iría hacia para conseguir la cabeza del jefe. Mientras sus pensamientos vagaban, las manos de Eduard nunca se detuvieron. Varias Frost Bullers, congeló varias de esas holgadas túnicas negras delante de él, obligándolas a correr lenta y rígidamente como mobias. Sin embargo, no había manera de que los demonoides del ojo secreto aguantaran esos ataques furtivos sin hacer nada. Todos ellos rápidamente se dieron la vuelta y tomaron represalias con The Earth Rise, pero fueron bloqueados por la barrera de Jessica. Incluso si esos hechizos golpearan a Eduard o Joe entre los tiempos de reutilización de la barrera, Jessica rápidamente lanzaría purificación para disipar sus desventajas. Y con su objeto de curación divina que era la coca, la mitad de los demonoides cayeron en poco tiempo, mientras que el lado de Eduard no tuvo ningún problema aparte de estómagos ligeramente hinchados. En la parte trasera, los elfos del bosque simplemente observaron lo que supusieron eran luchas internas humanas, sin tener intención de interrumpir en absoluto. La joven que había estado corriendo junto a los cultistas del ojo secreto disminuyó la velocidad discretamente, con la intención de escabullirse hacia los elfos del bosque. En la confusión, Eduard notó claramente al líder de los demonoides, de quien no sabía que era el líder, pero de todos modos tenía el nivel más alto entre los cultistas del ojo secreto. Ese demonoide silenciosamente sacó algo con forma de manzana plateada con una mano, y luego sacó una daga de color púrpura claro con la otra que clavó en la manzana plateada. El rostro de la niña palideció inmediatamente. Ella se tambaleó y cayó. Señora Sefarim. Fue sólo entonces que los elfos notaron su mayor tesoro, que la sociedad del ojo secreto había ocultado con sus túnicas negras. Todos comenzaron a pulirse con hechizos del elemento viento y corrieron hacia la chica. Eduard los miró. Sabiendo que el enemigo de un enemigo era un amigo, su grupo sentiría menos presión si ahora sólo apuntaran a la sociedad del ojo secreto. Sea como fuere, su grupo estaba ocupado corriendo y ni siquiera podía respirar. ¿Tendrían tiempo para persuadir a los elfos? Dicho esto, incluso un tonto podría decir que la cosa parecida a una manzana debe tener algo que ver con la chica, e incluso podría ser la forma en que la sociedad del ojo secreto había logrado atraerla hacia ellos. Después de todo, no había manera de que los elfos dejaran que el mayor tesoro de su propia raza anduviera sin control. Y como de todos modos habían decidido deshacerse de la sociedad del ojo secreto, podrían dejar caer esa manzana plateada también, el rostro de Eduard palideció ante ese mismo pensamiento. Ah, claro, cualquier cosa que los jugadores maten desaparecerá. En otras palabras, los cadáveres del cultista del ojo secreto no se convertirían en comida de Draco, y el olor de su sangre llevó a la bestia hambrienta a un frenesí mayor. Joé, Elena, cambiad de táctica. Noqueadlos pero no los matéis. Jessica, sigue así con las barreras. Eduard dio nuevas órdenes mientras se culpaba a sí mismo con irritación. Maldita sea, he defraudado al dios de los juegos, todavía estoy atado por el sentido común. Está bien, haré lo mejor que pueda. Entendido, recibido. Entiendo. Crudo. ¿Por qué hubo una respuesta adicional? Eduard giró la cabeza para mirar. Después de que los elfos del bosque los dejaron atrás, el drake también había acelerado y ahora estaba justo detrás de ellos, su pupila vertical de reptil dorada ahora rebosaba de hambre que envía un escalofrío por la columna. Los dracos eran una subespecie de dragón y su habilidad se diluía en comparación con los dragones reales, y ni siquiera podían aprender dragón breat. Dicho esto, los de su especie podrían desatar una versión más débil que fuera bastante similar, aunque no contaba como tal porque ese ataque no tenía un rasgo de dragón. Y en este momento, Eduard y los demás ya estaban dentro del alcance de su aliento, pero dragón parecía no tener intención de liberarlo, ya sea porque no quería carne quemada o porque deseaba hacer ejercicio antes de comer. Para los jugadores, ninguno de ellos estaba dispuesto a experimentar ser comido vivo por un draco, incluso si realmente no murieran, razón por la cual el grupo de Eduard estaba explotando todo lo que tenían. La habilidad de Eduard golpeó con rapidez y precisión la gran túnica negra que tenía delante, ralentizándolo mientras Joel rápidamente lo golpeaba con el dedo del gigante. Luego, para evitar que el demonoide muriera, Elena incluso lo ató también con cadenas de penitencia y lo dejó atrás. En unos momentos, un escalofriante crujido de algo siendo masticado y los gritos del demonoide resonaron detrás de ellos, y Eduard y los demás pudieron sentir la piel de gallina. Incluso si fueran los culpables, no se atrevieron a darse la vuelta para ver lo que estaba sucediendo detrás, y en cambio rápidamente pasaron al siguiente demonio, los demonoides naturalmente estaban tomando represalias, pero el problema era que los elfos del bosque ahora estaban atacarlos también. Parecía que los elfos habían aprendido de su mayor tesoro que ellos eran los culpables detrás de su secuestro. No solo estaban interfiriendo con el contraataque del demonio del Ojo Secreto, sino que también los estaban atacando junto con el grupo de Eduard, ya sea para compensar su falta de respeto o para vengar su tesoro. Pronto, todos los demonoides del Ojo Secreto fueron eliminados y arrojados como alimento para el Drake detrás de ellos. Eduard incluso recogió fácilmente el objeto que parecía una manzana plateada en el proceso. Fragmento inusual. Una curiosa pieza de poder divino, perteneciente a Luna, diosa de la Luna plateada. Solo sostenerlo se siente como bañarse en la luz de la Luna. Sea como sea, Drake todavía los seguía, rugiendo horriblemente como si se estuviera volviendo aún más loco. ¿Esa cosa aún no está llena? ¿Después de comerse a toda esa gente? Hoy jadeó. Dado que Hoy, que tenía la mejor resistencia de su grupo, fue reducido a ese estado, naturalmente fue peor para los demás. Con sus barras de resistencia ahora vacías, ahora todos movían tan lentamente que la fatiga imparable hacía que incluso levantar los pies fuera una tortura. Entonces Eduard se volvió hacia Drake y se dio cuenta de que su pupila dorada se había vuelto ligeramente escarlata. No es que no esté lleno, dijo molesto. Los demonios del ojo secreto lo han corrompido, tenía sangre de dragón incluso si no es descendiente de dragones puros, entonces, ¿cómo podría ser infectado tan fácilmente por unos pocos monstruos humanos? Fue entonces cuando Eduard notó que Gowdan, que había estado corriendo delante de los otros jugadores, lo estaba atacando. Gowdan. ¿Qué hicieron ustedes? Eduard. Alimentando a Drake con cultistas del ojo secreto, Gowdan. Ya veo, esperen. Gowdan. Imagen, la imagen que Gowdan envió fue una captura de pantalla de su página de misiones. Era algo que los jugadores habían descubierto últimamente, que podría ser un escenario deliberado creado por el dios de los juegos o una laguna jurídica. Si bien un jugador no puede ver la página del sistema de otro jugador, activar la función de captura de imágenes del foro del jugador en la página del sistema y cargarla permitiría que otros jugadores la vean. Ese descubrimiento hizo que los intercambios sobre misiones entre jugadores fueran mucho más convenientes y ya no tenían que repetir el contenido de su misión. Ding. Misión secundaria. El mayor tesoro de los elfos. Segundo completada misión secundaria. El mayor tesoro de los elfos. Tercero iniciada a los culpables, los demonios del ojo secreto, han sido derrotados gracias a tu argo trabajo, pero como resultado, un el poderoso Drake ha sido corrompido por un olor demoníaco y muestra signos de demonización. La fuerza combinada de tu grupo nunca derrotaría al Drake directamente, pero el dios de los juegos nunca lo abandoncia. Hay una manera de matarlo ante tus ojos, objetivo de la misión. Derrotar al Drake N, 0, Bell, BJ, N, fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Recompensas de la misión. Desbloquea el tesoro más grande de los elfos y, cierta exp, ciertas monedas del juego, pergaminoso Willbound nota. ¿Es ese el cañón Neo Armstrong Kiklonelle Karmstron 1? Es realmente perfecto, 1 Lunaelle. Morí cuando Calentarman me mostró que era esto. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 194. Tácticas de Drake Anticorrupción. Como no había un chat privado en el foro del juego, las conversaciones eran naturalmente visibles para otros jugadores. Como tal, Joy y los demás pudieron ver el texto y el archivo adjunto de Goudan incluso mientras huían. Por lo tanto, Joy no pudo evitar exclamar con tristeza. ¿Por qué estamos aquí siendo perseguidos por ese Drake, mientras Goudan completa una misión simplemente corriendo hacia adelante? ¿No es esto un poco injusto? Pero justo después de su discurso, todos los miembros del grupo de Eduard que todavía estaban corriendo recibieron una notificación de su sistema. Habían recibido exactamente la misma misión que Goudan, aunque con más recompensas y exp. Joy guardó silencio y se puso nervioso en respuesta. ¿Podría el dios de los juegos haber escuchado sus quejas? Elena, sin embargo, colmó la herida en un momento horrible. El dios de los juegos debe haber escuchado la queja de Joy y dio la misión para compensarnos, ¿verdad? Solo compensas los errores. ¿Y el dios de los juegos comete errores? Eduard replicó con decepción. No. Por eso se llama retraso. Punto 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 aún así, a pesar de que todos sentían que algo no estaba del todo bien, ahora no era el momento de preocuparse por eso. De cualquier manera, esta búsqueda que el dios de los juegos nos había dado nos dio instrucciones claras. Jessica continuó la conversación después de que quedó suspendida e hizo que Eduard pareciera incómodo. Lo arrastró de regreso al punto principal incluso mientras jadeaba por el maratón de un escape y dijo seriamente. No hay posibilidad de ganar si luchamos de frente, pero debe haber una manera de matar a ese Drake. Los demás respondieron con miradas de comprensión. Si bien el dios de los juegos no mencionó explícitamente el camino, no había duda de que deberían hacer dadas las circunstancias actuales. Joé. Todos los demás captan su atención y yo me deslizaré detrás para golpearlo. Eduard. Solo podríamos intentar tomar prestado el mayor tesoro de los elfos del bosque. Jessica. La chica es la clave. No hay duda de eso. Elena. Sefarim. Joé. Joé. Todos los demás captan su atención y yo tomaré prestado el mayor tesoro de los elfos del bosque de Sefarim y me escaburiré para golpearlo. Todos se volvieron hacia Joé, que tenía plena confianza en sí mismo. No, es demasiado tarde para corregirse. Si bien nunca tuvieron expectativas en el cerebro de Joé, su reacción aún fue, sorprendente. No obstante, Eduard ignoró sus payasadas y se volvió hacia Bronda y Star, el líder de los elfos. Nadie se escapará si esto continúa, así que tengo una sugerencia, ¿nunca has oído hablar de correr por separado? El elfo miró a Eduard, claramente descubriendo que sus intenciones de luchar contra Dracke eran una sobreestimación de sus propios poderes, además de encontrar problemas y su propia desaparición. Eduard ciertamente lo sabía, así como estaba seguro de que la mitad de todos aquí sobrevivirían si se separaban y huían. De hecho, tenía la intención de hacerlo incluso antes de aceptar la misión. Sea como fuere, no estaba huyendo con el rabo entre las piernas después de participar en la búsqueda de Goudan. Como era un jugador, naturalmente tenía el orgullo de un jugador, y definitivamente tomaría el camino que el dios de los juegos le había mostrado. Muchos jugadores habían apodado a Eduard el demonio de la búsqueda, pero eso no era todo. Para él, completar una misión asignada por su dios no era sólo su orgullo, sino también su expresión de confianza incondicional en el dios de los juegos como creyente. Desde cierta perspectiva, Eduard había ascendido como un fanático en algún momento desconocido, llegando incluso a convertirse en el más competente de los creyentes. No sirve de nada correr ahora. Es el drag que ha entrado en un frenesí, y aunque sólo nos está persiguiendo ahora, ¿no has pensado en lo que pasaría si nos pierde? Dijo Eduard, recurriendo a enumerar los pros y los contras de sus planes. Después de todo, sabía que la mayoría de las medidas nunca convencerían a los elfos de que les prestaran su mayor tesoro para cumplir su misión. Quizás cazar otras criaturas y abandonar Trinia poco a poco. Brondystar respondió. Ese sería el mejor de los casos, pero ¿no has considerado el peor? Dijo Eduard sombríamente. Si todos desapareciéramos de su vista, podría precipitarse hacia tu asentamiento y destruir a la tribu elfa del bosque de Trinia. En verdad, Eduard estaba siendo alarmista con ese escenario. Trinia era extremadamente vasta y se sabe que el asentamiento élfico está protegido por campos delimitados. Incluso al drake corrupto le resultaría difícil encontrarlos, y mucho menos destruirlo. Sin embargo, todavía no fue así. Por eso Eduard estaba apostando sobre si Brondystar arriesgaría a los elfos que lideraba. No. Sepharim sigue siendo el mayor tesoro de nuestra especie. No podemos prestártela. Brond sacudió la cabeza tras un momento de silencio. De alguna manera, no le importaba mucho que Eduard y los demás lo esclavizaran a la fuerza, y luego que sus subordinados lo observaran en ese estado durante lo que pareció la mayor parte del día. Después de todo, la mayoría de los elfos adultos se precipitaban precipitadamente hacia las cosas y eran antigüedades viejas y rígidas que sólo adoptaban cambios después del sufrimiento, al igual que sólo entendieron que el sigilo de sus tribus era ineficaz contra los jugadores después de que Eduard y Joel limpiaron el piso con la mitad de ellos. Y no es que importara incluso si estuviéramos de acuerdo, añadió Brom entonces. La propia Sepharim no estaría de acuerdo, ¿puedo interrumpir? Fue entonces cuando la niña, el mayor tesoro de los elfos, que uno de los elfos llevaba en su espalda, de repente le preguntó a Eduard. Esa persona que podría convertirse en oso es tu amiga. Oh, estás hablando de Gow, quiero decir, Doug. Sí, es nuestro compañero de equipo de confianza. Respondió Eduard, sin llegar a revelar el verdadero nombre de Gow, ¿lo necesitabas para algo? La chica asintió. Sí. Fue imprudente. No sólo no pudo salvarme, sino que fue pisoteado por una horda de bestias extrañas y luego fue perseguido furioso por el traque, entonces, justo cuando Eduard pensaba que la chica tenía un rencor que resolver con Gow, su tono cambió. Sin embargo, mi principio es reconocer la gracia y devolverla a bondad. Ya que ese realmente tenía la intención de salvarme, le otorgaré a tu banda el honor de usarme. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N, Cero, Bell, B, J, N. Capítulo 195. Lanza Divina Sefarim. A pesar de lo que dijo la chica, Eduard se dio cuenta de que se sentía un poco incómoda. ¿Y cómo se supone que van a utilizar el mayor tesoro de los elfos del bosque? ¿Recogerla y arrojarla al draque? Eduard realmente no podía imaginar ningún otro resultado aparte de dejar que draque tuviera una comida sabrosa. Pero no es como si pudieras usarla incluso si Sefarim hubiera permitido que tu banda la usara. Sólo los creyentes más fieles de luna que habían sido bendecidos por ella podrían hacerlo. Brond Istar intervino en ese momento, aunque había una ligera sensación de echad en freude en sus palabras. Y es demasiado tarde para convertirte en conversos de la diosa de la luna plateada, así como lamento decirte que ningún héroe que pudiera usar la lanza divina de los elfos del bosque había aparecido entre nuestra propia tribu durante los últimos 100 años. Las palabras de Brond dejaron a Eduard preocupado. En este reino donde los dioses realmente existieron, los problemas más difíciles son sin duda los problemas de fe. Naturalmente, Eduard y su grupo no podían ser ordenados como conversos temporales, porque eso afectaría de inmediato su identidad como jugadores y la bendición existente del dios de los juegos que tenían. Pase lo que pase, no pueden cambiar de bando tan fácilmente. Y justo cuando Eduard vaciló, el draque que se había perdido de vista durante bastante tiempo apareció de repente, agarrando al elfo más cercano con su mandíbula y levantándolo en el aire. Se masticaron músculos y se trituraron huesos muy fuerte, y se comieron al elfo incluso antes de que pudiera gritar. No hay tiempo para dudar. Pero cuando Eduard estaba a punto de tomar a Sefarim en sus brazos, Jessica de repente dio un paso adelante y abrazó a la niña. Me permitirá. Dijo con ternura pero con determinación. No importa lo que me pase mientras Elena esté aquí, la fuerza de nuestro grupo no se verá afectada. Luego bajó la cabeza y le preguntó a la niña que tenía en brazos. ¿Puedo? Estoy bien con cualquiera, pero date prisa. La niña mantuvo una cara pétrea que decía solo fingiré que un perro me mordió, sus pequeñas y sucias mejillas hinchadas al estilo tsundere. Espera, Jessica. Atrapar. Eduard arrojó el objeto plateado parecido a una manzana que recuperó del líder del ojo secreto a Jessica. Eso es, eso es mío. ¿Por qué lo tienes? Sefarim preguntó sorprendido mientras miraba boquiabierto el objeto. N, cero, bel, b, j, n, fue sede del estreno de este capítulo. Hablaremos de eso más tarde. ¿Es útil ahora? Preguntó Eduardo. Un poco, respondió Sefarim vagamente con un puchero. Aunque no estoy segura de cuánto de mi poder podrías desatar, porque Luna es quien decide quién es digno, entonces, sosteniendo la manzana plateada entre sus dientes, todo el cuerpo de Sefarim brilló con una suave luz. A medida que la luz se extendió, la forma humana de Sefarim que había estado en los brazos de Jessica desapareció. En su lugar había una lanza de dos metros de largo que estaba esculpida con una pieza de madera bastante curvada, sobre la cual había algunas protuberancias curiosas de donde crecían algunas frutas plateadas que se parecían a la manzana plateada de hace un momento y hojas doradas del árbol. Sin embargo, su textura era sorprendentemente suave y se sentía como si estuviera tan pulida que reflejaría el rostro de una persona. Y no fue sólo uno, sino un total de siete. El filo de la lanza eran dos puntas paralelas y afiladas de un resplandor incomparable, que no tenía ni árbol ni fruto, sino una rama de árbol. De hecho, la lanza divina de los elfos del bosque era más un diapasón que una lanza. Era claramente de mañana, pero casi todos podían ver un rayo de luz enfocada que descendía del cielo y brillaba sobre Jessica, quien ahora empuña Sefarim, la lanza divina de los elfos del bosque. Y, sin embargo, la visión profunda claramente no fue un efecto especial de sostener la lanza. Fue un reconocimiento de la diosa de la luna plateada. Por lo tanto, disfrutando de esa luz, Jessica entendió cómo podía usar la lanza divina. En de ninguna manera. ¿Por qué la diosa luna reconocería a un no creyente y le permitiría usar Sefarim? Bronndystar, testigo de todo, quedó absolutamente incrédulo. Esto no es lógico. Sin embargo, la razón era simple. En su reino divino, Shigwei había encontrado bastante familiar el nombre de luna, la diosa de la luna plateada, y después de comprobarlo por un tiempo se dio cuenta de que ella era otro miembro del panteón invisible. La primera víctima de Tsujihiri había sido uno de los creyentes de luna, y ella le había confiado a Aslan, el gran león, el manejo de ese demonio. Por lo tanto, Shigwei recogió el mechón de melena que tenía e hizo la llamada. Shigwei. Hola, ¿estás ahí? Aslan. No, piérdete. A pesar de esa reacción, Aslan el gran león era un blando y un tsundere, aunque con una lengua áspera. Además, fue muy eficiente en el manejo de los asuntos, tal vez porque su orden divina era el dios de la justicia, y pronto conectó a Shigwei con Luna. Posteriormente, Shigwei se aseguró el derecho de usar la lanza divina de los elfos del bosque para sus creyentes ofreciendo a cambio un hueso tibial de rotenbones. Y así como Stoff, dios de la artesanía y el buen vino, le había enseñado a usar el fortalecimiento de objetos, Shigwei también tuvo que usar su propio poder divino para energizar la lanza, ya que Luna sólo estaba otorgando autoridad de uso a los creyentes de Shigwei. Pero eso fue suficiente. —¡Oh niño humano, sal y haz un milagro! —Shigwei susurró mientras miraba hacia el reino de los mortales. Jésica levantó la lanza divina y apuntó hacia el drake que cargaba temiblemente contra ellos, haciendo lo que el resplandor lunar le indicaba para energizar a Sefarim. Las hojas y frutos en flor se marchitaron inmediatamente y cada hoja dorada y fruto plateado desaparecieron. Inumerables símbolos dorados se arremolinaban sobre el cuerpo de la lanza mientras las dos ramas del árbol se enrollaban entre sí para formar una punta en espiral. Cualquiera que mirara con atención descubriría que estaba hueca, con su interior lleno de frutos plateados. Pronto, Jésica sintió que algo salía de su cuerpo de la mano con la que sostenía la lanza. —¡Jésica! ¡Tu nivel! Edward gritó sorprendido a su lado. Jésica miró hacia arriba y sólo entonces se dio cuenta de que su nivel de jugador estaba cayendo en picado, que su exp se usaba para activar la lanza divina. Aún así, ella no la soltó. Ella siempre había sido el eslabón débil de su grupo. Con Elena, una saintes en entrenamiento que era básicamente una clérigo potenciada en todos los aspectos, la necesidad de Jésica en su banda siempre había sido ambigua y ni siquiera los lectores recordarían su nombre. Entonces, desataría su propio resplandor incluso si sólo sucediera una vez. O nunca podría alcanzar a sus amigos de la infancia que ya habían ido muy por delante. Pero la realidad siempre fue cruel. Incluso cuando Jésica hizo una pausa y se preparó para liberar a Sefarim, no tuvo tiempo para hacerlo. El tendrá que se la iba a tragar de un solo golpe en menos de 10 segundos. No. No voy a lograrlo se desesperaba, pero no era desesperación ante la muerte ya que estaba más o menos acostumbrada a morir como jugadora. En cambio, estaba desesperada ante su incompetencia. Incluso después de todo esto, seguiría fracasando y todo terminaría así. Jaula de vid. Raíces deformadas. Enredaderas de caña. Barrera de luz sagrada. Reflejo de espejo. Los elfos que habían estado huyendo de alguna manera se detuvieron, se dieron la vuelta y lanzaron sus hechizos al drake y hicieron todo lo posible para detener su avance. Luego, varias manos cálidas tocaron la espalda de Jésica, compartiendo la fuga de Xp. Se giró sorprendida al encontrar a Edward, Joé, Elena e incluso Goudan, a quien no habían visto en mucho tiempo, ayudándola. No le estaban quitando heroicamente a los agotadores Sefarim y tomando su lugar en la matanza del drake, ni la estaban culpando por sus acciones que no tenían sentido aparte de la autogratificación. Simplemente permanecieron en silencio, apoyándola por detrás y esperando a que continuara sus aventuras con ellos. Jésica casi no pudo contener las lágrimas. Sin embargo, se obligó a sonreír mientras se volvía sombríamente hacia drake y desataba el esplendor de Sefarim. Como una flor plateada gigante que florece en el mundo, el ataque fue silencioso y sin presencia, pero de una elegancia inigualable. En ese momento pareció que el mundo entero había perdido su luz, e incluso lejos de los bosques, la gente podía ver el florecimiento de la flor. Cuando la flor finalmente se marchitó y el resto fue silencio, el drake había desaparecido por completo junto con un enorme trozo de tierra, dejando tras de sí un geyser y un cráter, usar Sefarim y desatar un golpe de tal poder, ¿quién? No, ¿qué eres? Brom no pudo evitar murmurar incluso mientras observaba lo que tenía delante. Jésica permaneció impasible, frotándose el rabillo del ojo mientras sonreía ampliamente, mostrando sus floridos hoyuelos. Jugadores. Somos sólo unos pocos jugadores de paso, respondió. Capítulo 196. Santo Lancer. Dean. La jugadora Jésica Weiss completó un gran desafío y obtuvo prueba de héroe prueba de héroe. Evidencia de un gran desafío exitoso. Tu logro será bien recordado y tu valentía existirá eternamente con el mundo. Sólo se puede usar por encima del nivel 60. La jugadora Jésica Weiss obtuvo Sefarim, objeto exclusivo barra soulbound, y desbloqueó el nuevo cambio de clase de clérigo Holy Lancer. Introducción a la clase Holy Lancer. El Holy Lancer empuña su lanza divina desde su montura para proteger a los débiles e inocentes en nombre del deber. Son la forma ideal de palarines, entrenan incansablemente en combate y las artes sagradas, corren a través de la arena y atraviesan las filas enemigas. Los jugadores ya no cambian de arma después de cambiar de clase a Holy Lancers, y deben volcar toda su experiencia y habilidad dentro de sus lanzas sagradas para elevar así la rejilla y la habilidad de la propia lanza, y unirla al lancer con la mayor intimidad. El día que la lanza sagrada se afila es el día en que el nombre del lancero sagrado resuena en todo el mundo. Haga clic aquí para ver el vídeo requisitos de cambio de clase. Nivel de jugador 15, completar misiones de cambio de clase, un objeto raro púrpura de nivel 15, Gordon Legendary también funciona, para ser entregado al artesano enano para forjar el molde de la lanza sagrada. Shihui no estaba inactivo a pesar de que no había dicho nada en su reino divino mientras Jessica y los demás mataban al drake con el mayor tesoro de los elfos. En cambio, estaba usando su poder divino para sentir los principios en los que trabajaban los sefarim. Dado que existe una clara división entre los dioses y sus diversas órdenes divinas y aparte de la superposición generalizada de autoridad, los dioses no podrían replicar fácilmente lo que otros dioses habían creado. Y esa era precisamente la razón por la que los dioses de este mundo claramente no tenían conciencia ni contramedidas contra el robo. Además, aunque Shihui no podía entender la mayoría de los principios de cómo funcionaba sefarim incluso después de sentirlo cuidadosamente como si lo estuviera lamiendo, aún así ganó mucho con eso. Además, la introducción de life skills y su configuración de dominio de habilidades le habían permitido a Shihui beneficiarse con enormes cantidades de energía divina. Por lo tanto, con el espíritu de que el dinero que no se gasta es papel, simplemente utilizó esa energía divina e imitó los principios de los sefarim hasta cierto punto para moldear una nueva clase. Aunque el Loli Lancer parecía alto y poderoso, era como otras clases con tres ramas en su árbol de habilidades. La primera rama fue la lanza sagrada. El jugador no podrá equipar otras armas después de cambiar de clase a Oli Lancer, y su única arma es la forjada con el molde de lanza sagrada que el artesano enano hizo durante su cambio de clase. El molde de lanza sagrada consumiría la ex del jugador y subiría de nivel junto con el jugador, y la clase lanza sagrada permitiría que el molde de lanza sagrada obtuviera aún más habilidades especiales, aunque esas habilidades nunca dejarían de consumir el maná del jugador y quemarían expo una vez. Su barra de MP estaba vacía. Por lo tanto, la lanza sagrada habría sellado ciertas habilidades correspondientemente cuando los jugadores aprendieran otras nuevas, y la mayoría de las habilidades para esta rama de habilidades tendrían o lanza sagrada, desbloquea los sellos en mi nombre, XXX. Ese tipo de sentimiento. Sellar una vez tampoco significa que solo se pueda desbloquear uno, y se podrían desbloquear varios sellos en un instante si la barra azul fuera suficiente, cuyos efectos superpuestos desataron un poder temible. Luego, estaba la rama de habilidad Coraceros 1. Como los Holy Lancers no podían cambiar de arma, tendrían un espacio para elementos menos que otros jugadores. Dicho esto, tenían otra ventaja en su montura. Mientras que otros jugadores también podían montar varias criaturas, solo los Holy Lancers recibirían mejoras de estadísticas de sus monturas. A su vez, la mayoría de las habilidades en la rama de habilidades Coraceros se lanzaban en conjunto con sus monturas, combinándose en ataques, presionando ventajas y manteniendo la guardia. Al igual que los calvarios aplastaron a las infanterías, los poderes combinados de la montura y el Santo Lancero lograrían un efecto 1 más 1 o 2 en la mayoría de los escenarios. Aún así, si uno tuviera que señalar la molestia que tendría esta rama de habilidades, sería el esfuerzo, el espíritu e incluso la riqueza necesarios para preparar su montura. Dicho esto, a diferencia de la rama Holy Lance, que solo consume es parcialmente de cada monstruo asesinado, las monturas se consideran criaturas convocadas y no consumirían la ex del jugador. Además, las monturas de nivelación solo requerían la compra de algunos bocadillos únicos en la tienda del sistema, además de usar player expo cristales y yun para hacer cubos de energía con los que alimentarlos. La última rama de habilidades fue Guardian, que como su nombre indica era una ruca de tanque que prioriza la defensa. Shiwei había notado en eventos anteriores que los jugadores carecen de clase defensiva. Los guerreros deberían tener eso cubierto, pero ninguno de sus cambios de clase disponibles actualmente, que era Spirit Swordsman y Swordmaster, tenía grandes cantidades de HP. Por lo tanto, la responsabilidad del tanque fue asumida torpemente por los guerreros que aún no habían aceptado el cambio de clase, lo que afecta negativamente a la organización del grupo de jugadores. Como tal, claramente no había ninguna clase mejor que los Holy Lancers para dedicarse al tanque, ya que son la única clase blindada que existe por ahora que puede compartir HP con sus monturas. Además, el árbol de habilidades también tenía habilidades de curación y purificación, que era una versión reforzada de clérigo que favorecía los aspectos defensivos del juego. Por lo tanto, nació una clase de expertos en todos los oficios. Pueden curarse y mantenerse en una pelea, o ir en la Liebra Roja 2 que convocaron si las cosas parecían peligrosas. Sin embargo, dos deficiencias de la clase Holy Lancer probablemente serían como estaban restringidos en espacios estrechos, ya sea sus monturas o su lanza sarayada que mide más de dos metros de largo. Y luego estaba su velocidad estándar extremadamente rápida, y que fácilmente se separarían del resto de su grupo, aún así, con la clase creada y anunciada, Sheway prestó atención a la reacción de los otros jugadores hacia la nueva clase. Sí. Los clérigos finalmente tendrán un nuevo cambio de clase. ¿Otro cambio de clase después de tanto tiempo? Ya me he acostumbrado al olor de los mariscos, antes de los santos lanceros, el único cambio de clase disponible para los clérigos eran los ángeles acuáticos. ¿Se necesita un objeto raro para ese cambio de clase? Así que los pobres y materialistas nunca se van a permitir esto, el inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N-0-B-L-B-J-N. Buscando objetos raros de color púrpura de nivel 15. Intercambiable con el artículo limitado de cabeza de delfín. Solo hay un timón disponible, apúrate si lo quieres. No precisamente. Pero nadie querría eso de todos modos después de que las impecables cabezas de delfín comenzaron a caer en la isla Yohin. ¿Ya conoces a Jack? Las cabezas de delfín de otros colores no tienen alma. Aparte de esas discusiones normales, los otros jugadores que criaban bestias en las afueras de la ciudad sin nombre también estaban aplaudiendo. Genial, el pony que he estado criando ahora es útil. Maravilloso, la alpaca que he estado criando ahora es útil. Increíble, el cóndor que he estado criando ahora es útil. Espera un minuto, ¿qué dijiste que era tu mascota? Uno literalmente jinete de hierro 2. La Liebra Roja, DTL, era un caballo famoso propiedad del señor de la guerra Lu Wu, que vivió durante la última dinastía Andaleste de China. Capítulo 197. Guardián de la Luna. Uf, estoy tan cansada, incluso cuando los jugadores quedaron atrapados en el impacto de una nueva clase, la lanza divina Sefarim que Jessica todavía sostenía volvió a su forma humana. Y ella estaba gritando horriblemente en el momento en que sus pies tocaron el suelo. ¿Qué es esto? Los elfos del bosque habían pensado que estaba herida y rápidamente vinieron a echar un vistazo, solo para descubrir que ahora había un collar de cuero alrededor del cuello de la joven, con una cadena de cristal vagamente visible colgando frente a él. Mientras tanto, Sefarim seguía tirando de la cadena con asombro. Cuando diablos, ahora que lo pienso, el poder que entró en mi cuerpo hace un momento era extraño. Ese definitivamente no era el poder de Luna. Edward frunció el ceño ante la cadena y luego se volvió hacia Jessica, quien no parecía darse cuenta de que otra cadena transparente estaba vagamente enrollada alrededor de su muñeca derecha. N-0-B-L-B-J-N, fue sede del estreno de este capítulo. Luego, pareció haber obtenido una epifanía. Ya veo, entonces, ¿ese era el Soulbound mencionado en el sistema? En ese sentido, después de que se completó el mayor tesoro de los elfos tercero, de hecho había algo llamado Soulbind Scroll que no figuraba en las recompensas de la misión, que le han hecho ustedes a Sefarim. Brondystar había desenvainado su espada corta y apuntaba al grupo de Edward. Después de compartir su descubrimiento, Edward sintió dolor por cómo debería manejar las cosas con los elfos. Había asumido que Sefarim era una misión de un solo uso, y ciertamente no esperaba que Jessica se uniera inmediatamente al alma de ella. Esto iba a ser un problema. No había manera de que permitieran que Jessica fuera internada con los elfos del bosque en Trinia, del mismo modo que los elfos del bosque no les permitirían tan simplemente secuestrar su mayor tesoro. Joey miró a Edward con el ceño fruncido, que no estaba seguro de qué decir en ese momento, y luego a los rostros sombríos de los demás. Y por alguna razón, inmediatamente asumió que él, al tener el cofre más grande, debería ser quien se presentara y resolviera este terrible estancamiento. Tsk Tsk. Tu mayor tesoro ahora tiene la forma de nuestro dios. Maldita sea. ¿Estás intentando enfrentarnos a los elfos? El rostro de Edward se oscureció rápidamente. Al mismo tiempo, la situación empeoró no gracias al error de Joey. La hostilidad de los elfos ahora los estaba golpeando de frente, y una pelea iba a estallar en la siguiente fracción de segundo. Espera, espera un minuto, Sepharim se recuperó en ese momento e intentó detener la pelea. Sin embargo, la expresión del rostro de Bronda y Star dejó en claro que los elfos no planean dejar que los humanos se lleven su mayor tesoro. Y después de haberse convertido en jugadores durante tanto tiempo, Edward y los demás nunca iban a quedarse sin hacer nada y dejarse matar. Además, esos elfos podrían ser comida de drake si no hubieran ayudado ahora. Pero en medio de su enfrentamiento, una tenue luz azul apareció de repente entre los jugadores y los elfos del bosque, de la cual emergió una figura. Era otro elfo del bosque, pero uno que parecía más grácil y elegante que los demás, y también tenía una marca como la del Justicia Vao 1, rasca eso, una marca de luna creciente sobre su frente. Su santidad. Bronda y Star estaba encantado de ver al recién llegado. Has venido en un buen momento. Esos malditos humanos secuestraron a Sepharim, entonces, un respaldo elfico. Edward rápidamente miró por encima de la cabeza del nuevo elfo. Guardián de la luna, nivel 59 TSK. No hay forma de ganar contra este. ¿Puedes usar esa habilidad ahora otra vez? Edward rápidamente le susurró a Jessica. Esa explosión sumamente elegante en realidad no fue una explosión, ni hubo destellos en blanco y negro ni animaciones impresionantes. El espacio en sí simplemente había sido cortado y consumido por el vacío junto con el drake, y claramente no era un ataque simple sino uno que estaba cerca de la destrucción espacial o niveles de daño de regla. Tal nivel de devastación podría aplastar a un drake de nivel 85, y mucho menos a un mohon que era de nivel 59. Sin embargo. No, no puedo volver a usarlo, respondió Jessica con amargura. Ella estaba en el nivel 42, pero su nivel había caído en picado al nivel 18 después de usar Sefarim, y eso fue con los miembros de su grupo compartiendo la pérdida de EXP. Edward y los demás también habían bajado dos o tres niveles. Fue una suerte que la EXP de derrotar a Drake y la suma total de EXP la hubieran elevado a 28, mientras que los demás también subieron de nivel una vez. Aún así, estaba lejos de su estado original a pesar de que compensaron algunas pérdidas. Aún así, debido a que ahora estaba unida a Sefarim, Jessica sabía muy bien que su cantidad de EXP ahora no era suficiente para un segundo ataque. Después de todo, cuanto más alto fuera el nivel de los jugadores, más EXP necesitarían para subir de nivel, y subir de nivel de 1 a 30 requiere menos que subir de nivel de 30 a 40. Además, Soulbound había reducido el costo de EXP que podía compartir con los demás, y ella definitivamente no podía seguir confiando en su EXP para luchar. No valía la pena que bien podrían morir aquí, donde como mucho perderían el 30% de EXP de su nivel actual, no tengas miedo, humano, no estamos aquí para matarte. El Guardián de la Luna dijo pacíficamente en ese momento en lugar de atacar a Edward y los demás. Su Majestad la Reina Elfa acaba de recibir un oráculo de la diosa Luna hace un momento. Ella le envía sus deseos de que su banda visite nuestra ciudad de Trinia como invitados. ¿Qué? Brond Istar miró al Guardián de la Luna en estado de shock. ¿Permitir que estos inmundos humanos pisoteen Trinia? Han pasado mil años desde que el último extranjero llegó a nuestros terrenos sagrados. Esa es la decisión de la Reina, hijo de Istar. No tienes derecho a cuestionarlo. El Guardián de la Luna dijo uniformemente como si fuera un hecho, pero no sacó rango solo porque estaba una docena de niveles por encima de Brond. Puede estar conectado con el oráculo de Luna, y eso claramente está más allá de tu autoridad. Ahora, por favor, deja paso. Los escoltaré a esta Trinia. Brond Istar apretaba los dientes con desgana. Aún así, arqueó la espalda y puso la palma izquierda sobre el hombro derecho, un gesto élfico para dar la bienvenida a los invitados, finalmente obedeciendo el decreto de la Reina Elfa y dando paso al grupo de Eduardo. Más sorprendidos que nada, Edward y los demás avanzaron por el camino que hicieron los elfos. Luego, cuando el Guardián de la Luna llegó al lado de Brond, dijo. Los tiempos cambian, hijo de Istar. Debes adaptarte a las mareas cambiantes de este mundo y renunciar a prejuicios podridos y anticuados. Solo entonces los elfos del bosque podremos aventurarnos más en esta nueva era. 1 Justice Bao, R, es el título honorífico de Bao Zeng, y, 5 de marzo de 999, 3 de julio de 1062, un político chino de la dinastía Song y símbolo de la justicia famoso por ayudar a los campesinos y superar la corrupción. A menudo se representa a G con un sombrero de mitra de juez y una luna creciente en la frente. Capítulo 198. Panteón invisible, primera parte. Shi Wei estaba encerrado incluso si realmente no quería admitirlo. La evidencia era que solo había abandonado su reino divino tres veces en una novela que tiene casi 200 capítulos. De hecho, permaneció en su propio dominio incluso la primera vez que mató a otro dios, esperando el momento oportuno y esperando que su objetivo viniera hacia él y lo mataran. Después de juzgar su comportamiento, Shi Wei finalmente cedió y admitió que estaba encerrado incluso después de haber transmigrado a otro mundo y convertirse en un dios. Pero hay una razón por la que me encierro en mi casa. Así es como estoy conectado con mis creyentes en espíritu, para aceptar sus devotas oraciones en cada momento, ayudarlos cuando lo necesiten y allanarles el camino. Y mientras esté aquí en este reino divino, mis creyentes nunca pararán. La iglesia de los juegos nunca se detendría y el camino hacia dioses mayores seguiría extendiéndose. Entonces debes entender que me quedaré dentro de mi reino divino para mis adorables creyentes. Shi Wei declaró generosamente. No es porque puedo ser un recluso, luego existo, sino porque tengo que ser un recluso. Esa es la tragedia de ser el dios de los juegos, Aslan. Mientras tanto, el gran león se limpiaba la saliva que tenía en la cara y permanecía impasible. En general, entiendo lo que estás diciendo, pero esa no es una razón para negarte a unirte a un intercambio entre el Panteón Invisible. Aslan había venido a buscar a Shi Wei poco después de que le dieron los toques finales a la nueva clase de Oli Lancer, pidiéndole que fuera parte de la reunión del Panteón Invisible. Pero Shi Wei, que no había conocido a otros dioses, el contacto con Duna fue como una llamada telefónica, aparte de Aslan y tenía un complejo de jugador en solitario, naturalmente reaccionó con disgusto y no dudó en negarse. Aún así, el gran león no se daba por vencido. DSK. Shi Wei comenzó a dar vueltas en su reino divino, silenciosamente usando una protesta física contra el intercambio. Dicho esto, no era como si tuviera ansiedad social. Simplemente lo encontraba demasiado molesto. En comparación con las charlas suciosas y los lamebotas de los dioses, preferiría quedarse en su reino divino y entretenerse con las tontas travesuras de los jugadores. La vida del dios de los juegos era realmente monótona y aburrida. Incluso si no me preocupan las formalidades entre nosotros los dioses, no estás siendo descortés aquí. Aslan dijo molesto. Me dijiste que el grupo estaba relajado cuando me atrajo a unirme al Panteón Invisible y que no tenía actividades obligatorias. Shi Wei no dudó en replicar. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N, 0, Bell, B, J, N. Eso es lo que digo. Esto no es obligatorio, pero seguramente tendrás que reunirte con tus aliados como un nuevo dios miembro, ¿verdad? Aslan suspiró impotente. Deberías saberlo después de que han sucedido tantas cosas. Una deidad solitaria no puede resolver el problema de su propia iglesia, pero todo sería más sencillo si otros dioses que tuvieran la autoridad necesaria vinieran a ayudar. Esa es la razón por la que se formó esta alianza en primer lugar. Shi Wei no tenía nada que ofrecer contra eso. Era cierto que necesitaba ayuda de Stoff, dios de la artesanía y el buen vino durante el evento de la isla Gyojin, y también le había pedido un poco de ayuda a Luna, la diosa de la Luna plateada hace un momento. Y la razón por la que podía pedirles ayuda era principalmente porque eran aliados del Panteón Invisible. Bien, ya que lo dices de esa manera. Dijo Shi Wei con tristeza, rascándose la pelota, él mismo. Me uniré. El gran león asintió con satisfacción. La reunión entre los dioses, naturalmente, no se llevaría a cabo en el reino divino de ningún miembro de la alianza del Panteón Invisible. Habiendo alcanzado las coordenadas vacías que le había dado el gran león, Shi Wei se dio cuenta de que el lugar era un reino divino abandonado. No necesitas preocuparte. Hay demasiados dioses que han caído en este mundo, por lo que no faltan reinos divinos abandonados como este. Explicó Aslan, capaz de ver la conmoción de Shi Wei. Incluso si la deidad propietaria muriera, su poder e influencia sobre el mundo solo desaparecerían después de un largo tiempo, y eso es naturalmente lo mismo para su reino divino, cuya existencia depende de la creencia y de la presencia de su deidad propietaria. Dicho esto, pasarían alrededor de 100 años hasta que un reino divino tan vasto desapareciera por completo. Ante esas palabras, Shi Wei recordó el reino divino de Rottenbones que había usado como mazmorra. Era cierto que no colapsó a pesar de Rottenbones durante algún tiempo, aunque Shi Wei inicialmente había asumido que era porque era lo suficientemente asombroso como para mantener dos reinos divinos a la vez. La explicación de Aslan solo le hizo darse cuenta de que no era tan asombroso como pensaba, sino que todos los dioses son asombrosos de todos modos, y no fueron los primeros en llegar tampoco. Otra deidad ya estaba dentro del reino divino. Era un dios que se parecía a un enano, con la barba característica de la raza humanoide, baja estatura y músculos fuertes y tensos, así como una mirada aguda que difiere bastante de su apariencia simple y honesta. Incluso si nunca se hubieran conocido antes, Shi Wei podía adivinar que él era Stoff, el dios de la artesanía y el buen vino que lo había ayudado antes. Pero justo cuando Shi Wei estaba a punto de agradecerle a Stoff, la deidad enana pareció desconcertada cuando vio a Shi Wei y habló antes de que pudiera. Aslan, ¿no dijiste que traerías a nuestro nuevo aliado? ¿Por qué trajiste una pelota, o es un huevo? Tu abuelo es una pelota. Shi Wei escupió sin dudarlo. El huevo también puede maldecir. Stoff quedó desconcertado. Tu abuelo es un huevo. Shi Wei volvió a maldecir. Suficiente. Stoff, este es Shi Wei, dios de los juegos y el miembro más nuevo del panteón invisible. Aslan rápidamente interrumpió el intercambio y explicó, temiendo que las dos deidades molestaran tanto cuanto más hablaran y comenzaran a pelear. Stoff permaneció en silencio por un momento, pero finalmente logró sonreír con su rostro curtido. De todos modos, bienvenido. Shi Wei lo pensó por un momento y extendió un tentáculo. El rostro de Stoff se puso claramente rígido entonces, y se giró hacia Aslan, quien le estaba haciendo una señal de que estás mirando date brisa y estrecha mano. Luego, mientras los ojos de Stoff seguían temblando mientras sacudía el tentáculo helado y resbaladizo de Shi Wei, otros dioses habían llegado al ruinoso reino divino. Capítulo 199. Panteón invisible, segunda parte. Desde cierta perspectiva, el panteón invisible podría considerarse una alianza anticuada de los dioses, pero aparte de Aslan el gran león, todos los miembros fundadores se habían retirado en la guerra de dioses y demonios. Si bien Shi Wei había aprendido de las conversaciones de Aslan que el panteón invisible tenía siete miembros en este momento, aparte de él mismo, el gran león, Stoff, el dios de la artesanía y el vino fino, y Luna, la diosa de la luna plateada, no sabía cual de los otros tres dioses. Y ahora había llegado otra diosa. Estaba vestida completamente de blanco, llevaba una tiara de corona de laurel y sostenía un cetro de plata, en cuya punta había una bola de luz giratoria que no era diferente de Shi Wei. Pasó a través de la barrera del reino divino abandonado, aterrizando elegante y remilugadamente mientras sonreía ante la vista que tenía ante ella. Entonces ella preguntó. ¿Por qué hay un calamar aquí? Shi Wei. Soy solo una pelota con unos cuantos tentáculos. El calamar se ve así en el lugar de dónde vienes. Mientras tanto, Stoff retiró solemnemente la mano con la que estaba sacudiendo el tentáculo de Shi Wei, se giró hacia un lado y se echó a reír mientras se sostenía el estómago, se tiraba al suelo y lo golpeaba. Parecía un enano de cien kilos que había bebido un poco de vino falso. Shi Wei. ¿Son ustedes realmente dioses? ¿No se derrumbará inmediatamente la fe de tus creyentes al ver esto? Suficiente. La apariencia de Shi Wei es su propia elección. No lo avergüencen por sus valores estéticos. Aslan me dio con una mirada seria, pero Shi Wei tuvo la sensación de que estaba avergonzando sus valores estéticos con una mirada seria. ¿Dónde está Escarlata, Luna? Aslan le preguntó a la diosa que acababa de llegar, sin preocuparse por los valores estéticos de Shi Wei. Dijo que la luna no se ve hermosa esta noche y que no se uniría a nosotros. La diosa de la luna plateada sonrió. Veo. Bueno, entonces no hay forma de evitarlo. Aslan asintió como si tuviera sentido. Aguanta, aguanta. Yo digo, ¿no es esa excusa demasiado tonta? Shi Wei no pudo evitar replicar. Claramente me negué tan apasionadamente pero insististe en que viniera. Y ahora esa llamada a Scarlet claramente te está dando la espalda y estás dejando pasar esto. Como deidad, tengo mi propia medida sobre lo que debo y no debo hacer, le dijo Aslan a la bola de luz que estaba haciendo un ataque solemnemente. Este es mi principio como dios. Puede que suene significativo, pero la relación que muestra aquí es terrible. ¿Y qué se supone que es esto? ¿Intimidación de estudiantes de primer año? Fue entonces cuando otro dios atravesó la barrera mundial y se dio cuenta cuando rotó a Shi Wei dando vueltas en el suelo. ¿Por qué hay una peonza aquí? Shi Wei. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N, 0, Bell, B, J, N. Al final, sólo llegaron cinco de los siete dioses de la alianza. El último en llegar al intercambio fue Gurus, dios de la caza. Aparte de Scarlet, cuyo orden divino se desconocía, Aslan había explicado que el otro dios ausente era Flinman de Flamestealer. Como estaba huyendo de la persecución asesina del dios de la llama, probablemente no tuvo tiempo de unirse al intercambio. Al principio, Shi Wei había asumido que el intercambio entre dioses era un poco profundo. No esperaba encontrarlos charlando sobre sus respectivas iglesias como ciudadanos comunes al conocerse, la mayoría de sus temas tenían que ver con ese creyente tuyo no es malo, tu creyente tiene pocas habilidades, pero él el talento está ahí, déjame echarle un vistazo al elegido que obtuviste recientemente. Si no lo supiera mejor, alguien probablemente pensaría que estaba en medio de una reunión importante fuera de línea. Al final, Shi Wei no pudo evitar hablar. Yo digo, ¿no pueden ustedes tener un poco más de teatralidad para variar? ¿Teatralidad? La pura diosa de la luna plateada preguntó con curiosidad. Estilo. ¿Consíguelo? Shi Wei saltó de su asiento y conectó su poder divino con el reino divino abandonado. Gran león, dame el control de este reino divino por un tiempo. Aslan lo hizo sin negarse, observando con interés lo que Shi Wei estaba a punto de hacer. Lo primero que hizo fue apagar las luces. Tener luces o no no tenía mucha diferencia para los dioses, pero por alguna razón, el reino divino de la mayoría de los dioses era eternamente brillante, aparte de los dioses malignos y ciertas deidades que tenían afinidad por la oscuridad. Shi Wei no era diferente, pero ese era el reino divino en el que vivía y una cuestión de conveniencia, y esta era una reunión de dioses en ese momento. Como autores intelectuales que controlan el mundo mismo, ¿cómo podrían los dioses encontrarse bajo la luz del sol? Luego, conjuró una larga mesa rectangular y sentó a todos según su clasificación, con el gran león naturalmente tomando el asiento del líder. Apaga también tus propios efectos de luz y sonido. Exigió Shi Wei. Los otros dioses estaban desconcertados, pero los miembros del panteón invisible presentes hoy estaban de buen humor y siguieron las instrucciones de apagar la luz divina detrás de sus cabezas y se guardaron sus tesoros radiantes, incluso opacando su yo luminoso. Cuando todo estuvo hecho, se dieron cuenta de que ahora brillaban números y símbolos inusuales frente a ellos. Muy bien, ahora hablemos del futuro de este mundo. Dijo Shi Wei con una voz deliberadamente profunda mientras flotaba hacia su asiento, habiendo ocultado también su propia luz. Pero el futuro del mundo no tiene nada que ver con nosotros, dijo Gurús. El camino que sigue este mundo no puede controlarse únicamente con nuestros poderes. Aunque los otros dioses encontraron fresco el nuevo estilo y se sentía mejor escondiéndose en la oscuridad y teniendo sólo números o símbolos extraños que los representaran, todos estuvieron de acuerdo con los Gurús. Después de todo, no había dioses más grandes en la alianza del panteón invisible y difícilmente podrían enfrentarse a las deidades más poderosas, y mucho menos cambiar la dirección en la que va el mundo. Ese es el pasado. Aunque Shi Wei había montado este espectáculo en parte por excentricidad personal, también tenía la intención de ascender en su estatura y autoridad. Después de todo, su primera impresión fue desconcertante, y cuando su aparición es abierta, una pelota suave no iba a ser demasiado persuasiva. Y esconderse en la oscuridad como lo hizo ahora hizo que sus palabras fueran mucho más poderosas, añadiendole una sensación indescriptible y convincente a pesar de que los otros dioses no tendrían idea de lo que estaba hablando. Así era montar un espectáculo en el trabajo. Creo que todos deben haber sentido que este mundo está cambiando, que hay dioses que ya no están contentos como antes, los tiempos han cambiado. Esta es una crisis tan indudable como una oportunidad, y sólo hay una cosa que nosotros, el panteón invisible, debemos hacer. Aprovechar este momento para estar por encima del respiradero de las eras cambiantes. Shi Wei habló solemnemente. Cuando los vientos son lo suficientemente fuertes, hasta los cerdos podrían volar si pudieran pararse encima de un respiradero. Capítulo 200. Tolino Jutsu de Shi Wei. Los demás dioses del panteón invisible guardaron silencio, pensativos. De hecho, incluso si los humanos mortales y otras razas inteligentes no lo sintieran, los dioses que miraban al mundo como señores supremos habían notado claramente que las cosas estaban cambiando recientemente. Los siglos de armonía entre naciones se agitaron cuando entraron en conflicto en nombre del beneficio, siendo la caída de la tierra un punto de partida. Los alguna vez anónimos de Monigroes también aparecían en el suelo en masa, seduciendo a los mortales sin mentes fuertes y corrompiéndolos hasta convertirlos en demonios, provocando alborotos impulsados por sus propios deseos. Parecía ser un indicio de que esos demonios del infierno regresarían, que el futuro no sería amable con los humanos. Incluso las diversas iglesias que alguna vez estuvieron aliadas también se volvieron hostiles entre sí debido a la diferencia en las deidades patronas. Tampoco eran solo humanos. No faltaban dioses menores que, aunque habían nacido recientemente, habían obtenido una divinidad lo suficientemente fuerte como para arriesgarse a atacar a otros dioses. Todo parecía encaminarse hacia la gran destrucción de hace mil años, la guerra de dioses y demonios que casi acabó con toda la civilización humana en la última era. Esa era también la razón por la que Aslan había sido persistente en reunir el Panteón Invisible. Cada una de las últimas tres guerras divinas fue una calamidad para todos los seres vivos, e incluso para los propios dioses. Asimismo, fue una oportunidad única. Pero solo las palabras no bastarían. ¿Qué estás diciendo que deberíamos hacer? Preguntó Gurus, dios de la caza. Habiendo estado esperando eso, Sheway rápidamente adoptó un tono sabio y sereno para revelar su guión y sus planes. Era solo un tono, sin embargo, ya que no tenía rostro y no podía hacer expresiones con los efectos de luz de su pelota apagados, hay mucho que reservar de antemano ya que todavía es temprano y no es el momento para ello. Pero detener el cambio de era es imposible, y es precisamente porque somos dioses que debemos darnos cuenta de nuestros límites. Además, nuestra capacidad como alianza no se destacaría exactamente entre la comunidad divina. Por lo tanto, sugiero que llevemos la asociación del Panteón Invisible al siguiente nivel. Nos ayudaremos unos a otros a sobrevivir incluso mientras participamos en asociaciones mutuamente beneficiosas para que nuestros creyentes se arrepientan de lo mundano y busquen la fe más fuerte, que los primeros fanáticos atraigan más fanatismo para que todos se conviertan en fanáticos. Además, dado que las cosas aún no han empeorado en este momento, debemos contenernos y abstenernos de realizar elevaciones deliberadas. De esa manera, ambos mantendremos un perfil bajo sin llamar la atención de otros dioses hasta que tengamos suficiente poder para resistir cualquier invasión sobre nosotros. A pesar de parecer razonable, cada palabra del discurso de She-Way fue tan vacía como la siguiente. Pero para decirlo en palabras más simples y comprensibles, la esencia general sería. Mira, el león ya no nos va a cargar. Es hora de ponerse manos a la obra. Sea como fuere, los dioses de este mundo no eran ninguno de esos inversores angelicales en la Tierra que nunca habían experimentado los horrores de las presentaciones de Powerpoint. Los dioses, naturalmente, estaban convencidos con relativa facilidad. Por lo tanto, aparte del gran león que tenía la persistente sensación de que algo definitivamente andaba mal a pesar de lo majestuoso que fue el discurso de She-Way, los otros dioses no se dieron cuenta por completo de los motivos ocultos de She-Way al no haberlo conocido mucho. Sin embargo, su convicción lo hizo parecer bastante razonable y todos asintieron con la cabeza. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo, específicamente? Preguntaron los gurús. La forma en que cada uno opera debe depender de sus propias circunstancias y de descubrir un camino adecuado a sus principios divinos. Alguien que no esté involucrado como yo ciertamente no debería interferir imprudentemente en sus asuntos personales, pero como es posible que nadie tenga idea de lo que debería estar haciendo, le daré un breve resumen de mi propio plan. She-Way sacó algo de su bola y encendió un foco directamente sobre ella para que los otros dioses presentes centraran su atención en ella. Se aclaró la garganta antes de continuar. Yo llamo a esto Bonderrock. Así es como podría transportar rápidamente a mis creyentes a través de dos lugares diferentes, y tiene un gran valor estratégico incluso si consume parte de mi poder divino. Coloquen uno cerca de sus iglesias y sus creyentes podrán llegar en un abrir y cerrar de ojos si en el futuro surgiera la necesidad de ayudar a sus creyentes. Todos los dioses estallaron rápidamente en murmullos de asombro, y ahora tenían una mayor estima por un dios de tercera categoría como She-Way a pesar de su anterior indiferencia. La autoridad con respecto a la espacialidad era rara. Pero a diferencia de las otras deidades engañadas, Aslan miraba silenciosamente a She-Way. ¿Pensaste que estoy ciego? ¿No es esa la piedra que pusiste en esas bases tuyas? De hecho, la llamada Wonderrock que She-Way había puesto sobre la mesa es en realidad una lifestonia a escala 1, 10. ¿Dónde podríamos conseguir un objeto tan asombroso? Preguntaron los gurús. She-Way casi no pudo evitar aplaudir al dios de la caza. Las preguntas de la tonta deidad eran tan tontas que invitarlo a la reunión no sirvió de nada, buena pregunta. Dicho esto, me encargaré de todo, desde los materiales hasta la construcción, ya que es un camino que elegí. Es por eso que he decidido que mis creyentes se acerquen diligentemente a la iglesia de todos los presentes y establezcan vínculos con sus creyentes, y una vez que se acuerden las asociaciones, construirán esta roca maravilla que simboliza la amistad de nuestras iglesias. She-Way habló con mayor fluidez. Llamaré a esto la iniciativa de la flanja y la ruta. Los gurús asintieron y sonrieron, aparentemente satisfechos con las palabras de She-Way. Los otros dioses también estuvieron de acuerdo con la sugerencia de She-Way, y ninguna deidad protestó contra She-Way al poner un portal fuera de su propia base. Sea como fuere, no eran tontos. Todos sabían perfectamente que She-Way era muy débil en comparación con todos los demás dioses presentes. Incluso Luna, la diosa de la luna plateada, que era la siguiente más débil, fácilmente podría volarlo. Y sin la protección de su dios, unos pocos mortales alborotados no eran un problema para ellos en absoluto. No obstante, She-Way parecía satisfecho con la reacción de los otros dioses. Entendió muy bien por qué los dioses aceptarían tan fácilmente su solicitud de colocar una piedra de vida en su base, incluso con impaciencia sin temor a que él les diera la vuelta. Pero eso era lo que quería She-Way. Ni siquiera a Slam, que conocía mejor a She-Way, que el dios de los juegos se había vuelto 10 veces mayor en poder en los 3 meses posteriores a la transmigración. Y eso fue en realidad después de que She-Way hubiera puesto la mayor parte del poder divino que tenía en perfeccionar el sistema, crear clases y distribuir jugadores para que crecieran junto a él. Aunque era cierto que She-Way seguía siendo bastante débil, ni siquiera el más grande de los dioses podía alcanzar el ritmo de su crecimiento. Y ahora She-Way había aprovechado su mejor oportunidad. Además, no era tan débil como para que los otros dioses no lo escucharan, como tampoco era tan fuerte como para que ellos desconfiaran. Esa fue también la única circunstancia en la que los dioses del Panteón Invisible aceptarían permitirle colocar listones cerca de sus iglesias. Si bien es posible que no les preocupe tener a los creyentes de She-Way como refuerzos, sólo el propio She-Way entendió lo que significaría para los jugadores tener una expansión del mapa mundial y la gran adición de portales. Después de todo, no había forma de perder el tiempo cuando se mencionaba el nombre de la cuarta calamidad, por cierto, varios de tus creyentes están dentro de mi dominio. Luna, la diosa de plata, sonrió. Daré un oráculo para que mis hijos trabajen con sus creyentes, y lo consideraremos como romper el hielo de nuestra asociación. Muchas gracias, señora Luna. She-Way ciertamente respondería de buena voluntad a la rama de olivo ofrecida. ¿Se supone que debemos meternos dentro de eso? Edward le preguntó a Brom Dystar, quien estaba a su lado sombríamente mientras miraba el pequeño agujero negro como boca de lobo en el árbol. Tenía la sensación de que los elfos del bosque estaban jugando con él. Estando de mal humor en primer lugar, Brom simplemente pateó a Edward por el agujero, sus gritos mientras caía se volvieron más débiles con el efecto Doppler. Aún así, Brom había usado la fuerza suficiente para que los otros jugadores vieran un menos uno sobre la cabeza de Edward, y el elfo luego se volvió hacia los otros jugadores. Sin patadas. Iré yo mismo. Haciendo acopio de valor, Hoy se metió en el agujero del árbol. Y con dos ejemplos ante él, Jessica, Gowdan y Elena hicieron lo mismo. Gowdan se sintió ingrávido en ese momento y pudo escuchar el grito de un águila resonando justo al lado de su oreja cuando aterrizó con los demás en un pájar. Eso fue asombroso. Jow exclamó alegremente mientras asomaba la cabeza entre la hierba seca. ¿Puedo ir de nuevo? Por favor, ten cuidado. Sois invitados de la reina elfa. Les dijo el guardián de la luna impasible. Espera, ¿dónde está Edward? N-0-B-L-B-J-N fue sede del estreno de este capítulo. Jessica ayudó a levantarse a los aturdidos sefarim, pero no pudo encontrar al líder de su grupo después de mirar a su alrededor. Su HP es normal en la visualización del grupo, y no hay desventajas extrañas, respondió rápidamente Gowdan. Todos inmediatamente se giraron para mirar a Brom D-Star ya que él fue quien pateó a Edward por el agujero, pero Brom pareció no notar sus miradas. Estaba mirando hacia arriba, como si pensara en la vida. La atmósfera se volvió aún más sombría. Y en medio segundo, Edward cayó del cielo al pajar. Irritado, saltó del pajar y sacó sus dos espadas cortas. En realidad se llamaban dagas rituales, elementos exclusivos de los magos que She-Way proporciona en caso de personas que intentan enfrentarse a un mago en espacios reducidos. He estado cayendo, durante diez minutos uno. Edward le rugió a Brom. Ocasionalmente, uno de cada cinco hombres sufre accidentes extraños. Es normal, Brom se encogió de hombros inocentemente. ¿Por qué solo hombres? Joé notó el punto ciego de inmediato. En lugar de eso, el guardián de la luna interrumpió su disputa sin sentido, abandonó el lugar que parecía una pequeña caverna y se giró, extendiendo las manos mientras declaraba con orgullo a los jugadores. Bienvenidos a Trinia, la capital de los elfos del bosque. Detrás de él había una enorme ciudad, más profunda y majestuosa que cualquier reino, un resplandor de pura blancura y verde esmeralda. Dragones de hadas bailaban en el cielo, las hadas aparecían vagamente por todas partes mientras los unicornios caminaban pacíficamente por las calles. Todo era elegancia, belleza y una fantasía casi irral. Y en el corazón de la ciudad había un castillo blanco como la nieve que imitaba una flor y tenía el sentido estético único de los elfos. Ese era su destino, una residencia real temporal de la reina elfa, el castillo de los lirios. Uno bastante seguro que no necesito explicar de dónde es esta referencia x de fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.